El show del genio Lucas Oiga, cuando uno anda de novio La voz que usa uno para hablar con la pareja Es de lo más dulce, de lo más melosa Haciéndote ver muchas veces la persona que no eres Oye mi amor, ¿dónde te gustaría que fuéramos a comer? Ay, no sé, decide tú Caray, es que a mí me gustaría llevarte a los mejores lugares porque te lo mereces Ay, muchas gracias, de verdad, qué caballeroso eres Conforme pasa el tiempo, por fin logras conquistarla Se casan, viven juntos y las cosas comienzan a cambiar Oye, ¿qué vamos a comer hoy? No sé, ¿qué se te antoja? Ay, ay, ese es tu trabajo O sea, ya comienza a cambiar el tono La manera de dirigirte a él, a ella Comienzan a aparecer las faltas de respeto Los malos entendidos Las palabras que te hacen enojar Y de repente todo mundo gritando en la casa Un día, un maestro preguntó a sus alumnos lo siguiente Jóvenes, ¿por qué las parejas se gritan cuando están enojadas? Los hombres pensaron por unos momentos Porque perdemos la calma, dijo uno de ellos Por eso gritamos ¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? Preguntó el maestro ¿Acaso no es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas Pero ninguna de ellas dejó satisfecho al maestro Finalmente le explicó ¿Saben? Cuando dos personas están enojadas Sus corazones se alejan mucho Y para cubrir esa distancia Deben gritar Para poder escucharse Y mientras más enojados estén Más fuerte tendrán que gritar Para escucharse uno a otro A través de esa gran distancia Después el maestro preguntó ¿Y qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan Sino que se hablan suavemente ¿Saben por qué? Porque sus corazones están muy cerca La distancia entre ellos es muy pequeña Y cuando se enamoran aún más ¿Saben qué sucede? No hablan Solo se susurran Y se acercan más en su amor Y finalmente No necesitan ni siquiera susurrar Solo se miran Y eso es todo El maestro concluyó la plática De la siguiente manera Cuando discutan No dejen que sus corazones se alejen No digan palabras Que los distancieen más Llegará un día en que la distancia Sea tan grande Que no encontrarán más El camino de regreso Ver un nuevo amanecer Desde el barco de Disney Es una maravilla Son experiencias inexplicables Todo se vive Se disfruta Y se goza Como dice la diva de México A lo grande Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Con quién hablo? Juan Manuel Ramírez ¿De dónde llama Juan Manuel Ramírez? De Los Ángeles Gracias por estar con nosotros Aquí a través de José Ciento siete punto uno en FM Y noventa y siete punto cinco en FM Hola, ¿qué tal? Riverside Rancho Moreno Cucamonga Aquí estamos a sus órdenes Gente que nos escucha En el este de Los Ángeles En Anaheim Por cierto, regalo Par de boletos Para ver a la banda Cuisillos Conjunto Primavera Este sábado En Anaheim Convention Center Buenos días ¿Con quién habló? Sí, con María Costa ¿De dónde llama María Costa? Los escucho desde Rino, Nevada Muchas gracias por estar con nosotros María Costa Y usted quedó cerca De subirse al barco del Disney Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Con María Núñez ¿De dónde llama María Núñez? De Rialto, California En Rialto, California Vamos a escuchar Qué suerte tienen Bienvenido a La ruleta genial Tienes derecho a ¿A qué tiene derecho María El día de hoy? Vamos a escuchar Mandar un saludo María preciosa Saludos para quién, Mari? Pues para Toda la familia Núñez Miguel Gallardo Qué bonito recuerdo Se llamó Muchachita El Genio Lucas El show ¿Y usted cómo se llama? ¿Y dónde nos escucha? Queremos atender sus llamadas Con todo el gusto del mundo Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Quién habla? Buenos días Señor Genio Lucas Buenos días amigo ¿Qué gusto estar tan temprano, hombre? Igualmente Mi nombre es Roberto ¿De dónde llama Roberto? Hablo de aquí De Fullerton, California Voy camino hacia mi trabajo ¿En qué trabaja Roberto? En la construcción En la construcción Un honor recibir su llamada Jefe ¿Y en qué le podemos ayudar? Pues para Participar O ganar los boletos Para ir a ver los cuisillos Conjunto Primavera Ya está Se me va Adelanto California A Indio California O Anaheim Usted decide Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Con quién hablo? Señor Alex Soy Marta Ocampo ¿Qué pasó Martita Ocampo? ¿En qué le podemos ayudar? Soy la de la rifa De la camioneta Bienvenida otra vez Martita Ocampo Dígame ¿Cómo va lo de los boletos De la camioneta? Hay más o menos Este No le había hablado Porque Estaba mala de mi garganta Y no le podía Hablar Ah, caray A ver Marta Ocampo Está sorteando una camioneta Porque quiere que su hija Siga con sus estudios Y quiere vender sus boletos En este programa ¿Cuál es su teléfono Para que le dé más información Al auditorio Marta Ocampo? 9-51 3-22 90-70 90-70 Y esta Martita Bueno pues Invitándole a participar En este sorteo De esta camioneta ¿Cuándo se lleva a cabo El sorteo? ¿Y qué clase de camioneta Es Marta Ocampo? El 4 de julio Y es una Soy yo Tata Coma 2-23 Miren nada más ¿Cuál es el teléfono? Dice 9-51 3-22 90-70 Como ve Estamos atendiendo Sus llamadas Con todo el gusto del mundo Buenos días Lucas les saluda El Genio Lucas Omar En acción En acción Ay cuántos recuerdos Nos traen esas canciones Cuando uno estaba jovenazo Y nada le dolía ¿Verdad? Oiga Si usted tiene entre 30 40 o 50 años Bueno ya los 50 No creo Pero si anda entre los 30 y 40 Si no hace ejercicio A esta edad Puede perder hasta Un 80% De su fuerza muscular Para cuando tenga 65 años De edad O sea O hacemos ejercicio Ahora O estaremos todos Bofos a los 65 Señor Andy Valdés No pues ahora si que Mente sana en cuerpo sano Hacer ejercicio Ya estarás Calimán Mente sana en cuerpo sano Mi estimado Solín Escuchar música Mientras haces ejercicio Puede aumentar tu rendimiento Hasta un 15% Más datos curiosos Del deporte Con Omar Fierros Deportes en pañales Presenta Datos interesantes Del mundo del deporte Esto es Bebé curioso ¿Sabías que las 3 semanas Que dura el Tour de France Los ciclistas Llegan a quemar Aproximadamente 123.900 calorías Eso equivale A 420 hamburguesas Locos 700 hamburguesas Costi Oye chicos ¿Quién dijo que los cubanos Pues el toriqueño Son los únicos Que la rompen en el béisbol No chiquillos Porque sabías que en el 2019 El Toro Fernando Valenzuela Fue instalado en el centro De leyendas De los L.A. Dodgers El Toro era un fenómeno En los ochentas Pues como olvidar Que fue el mismo Quien le dio el triunfo A los L.A. Dodgers En la World Series De 1981 Contra los Yankees De Nueva York ¿Sabías que mientras Mike Tyson Se encontraba en prisión Por cargos de violación En 1992 Se compró Dos tigres Como mascotas? Hombre Así como lo oyen Chiquillos La leyenda del Vox Consiguió los animales A través de un amigo Que le vendía Carros exóticos Y es que Durante esos años Pues el Tyson Se limpiaba el rabo Con billetes A ver En el mundo del fútbol ¿Nunca escucharon Hablar de Sebastián El loco Abreu? Pues déjenme les digo Que él sostiene El récord De haber jugado En un fliego De equipos Chéquense En México Pasó por el Tecos América Monterrey San Luis Tigres Dorados De Sinaloa Y el Cruz Azul Bueno En toda su carrera Llegó a jugar En 32 equipos También hacia adelante Cruz Azul Acá viene Abreu Vamos a ver Abreu Disparo Golazo Golazo Del loco Cruz Azul Parece estar De regreso A ver Por último Si eres de los que Alguna vez quisiste Ser una atleta Profesional En el mundo Del deporte Pero lo maleta La panza Chelera O el apoyo Te faltó Pues agarra tus chivas Y lárgate un rato A Tailandia Porque en ese país El volar papalotes Es considerado Como un deporte Profesional No hombre Esas Esas ya fueron Jaladas ¿No? Ese momento Llegó a usted Por una cortesía De Moringa El Perico ¿Quiere aliviar Muchos de sus males? Consiga Moringa El Perico Más informes Llamando al Área 951 226 8965 Área 951 226 8965 Tompito Loco Tompito Loco Usted se cuece aparte Mario Flores El Perico Antes que nada También quiero mandarle Un saludo A todos los chavitos Que juegan Fútbol americano Allá en Xochimilco Y Carlos Bardelli Y Carlos Bardelli Imitar voces De mujer Es un grado De dificultad Muy alto Siguen y seguirán Siendo parte Del show Más familiar Vamos a recordar A Carlos Bardelli Y bueno Ahora que mencionábamos A Moringa El Perico Así hacía Sus imitaciones En este programa Uno de los ganadores De Parodiando Adelante maestro ¿Qué? Como Alejandro Sáenz ¿No? ¿Mejor como José Luis Perales? O quizás Como Chabelo Tantos personajes Que hacían Este programa Incluso Muy buenos días Padrino Eugenio Lucas ¿Cómo estás? Buenos días Bien ¿Y tú cómo andas? Aquí le traigo Un chistecillo A ver Échalo Que voy A la escuela Y se me Mis palitos Y también Una chamarra Ya estoy grande Déjame contarle El chiste Ahí le va Dice así Un día Me preguntó Me preguntó Un tío mío Uy Chabelo ¿A qué hora Te acuestas? Le dije A las doce De la noche Cuate Y me preguntó ¿Y rezas algo Antes de acostarte? Y le dije No Porque me da pena Despertar a Dios A esa hora ¿Cómo son los traviesos aquí? No me peguen No me peguen, padrino ¡Ay, ay, ay! Pórtate bien Ay, debojo Pente a pasar un mañana La buena alternativa a tus mañanas El genio Lucas ¿Te arrumbo el trabajo? Maneje con mucho cuidado Más vale un minuto tarde que un minuto de silencio Y porque el lunes 29 de mayo No se trabaja Amigos de Adelanto California Quiero invitarles a bailar con el conjunto Primavera Banda Cuicillos Los Rieleros del Norte Grupo Liberación y Banda San Miguel La gente que nos escucha por Adelanto California y alrededores Quiero que la llamada 1 y 2 añeve cada uno su par de boletos Para este fabuloso evento Invita a Empresas Frías Jaime Piña Una leyenda en radio presenta No se vale Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña Y que no se vale el día de hoy señor Jaime Piña Mi querido Alex El genio Lucas Buenos días Esta es mi tesis de la Universidad de Harvard Y sabe usted No se vale Últimamente ha aumentado la cantidad de divorcios Entre personas que se acercan a la tercera edad O ya están Después de 25, 30 o 35 años de casados Y lo peor es que al final del camino se quedan solos o solas Una de las causas principales es la infidelidad Sí, así como lo escucha 55, 60 o 65 años Se sienten pues todavía deseados Se ilusionan tanto hombres como mujeres Y esto pues la verdad solo es un espejismo La ilusión dura poco y se acaba todo Hasta el amor de los hijos y de los nietos Otra causa del divorcio puede ser problemas del pasado Traumas, aunque usted no lo crea Traumas de la infancia no superados Pero juntos lo pueden resolver Otra razón es el nido vacío cuando los hijos se van Como que la vida juntos pierde sentido Y la última y quizá la más importante Mi querido Alex, el genio Lucas La falta de comunicación Y se acabó el matrimonio Y se quedan solos, enfermos, viejos y arrepentidos Y así mueren Analicen y no se divorcien Porque sabe que señor Alex, el genio Lucas Como dice una frase muy cierta señor Jaime Piña Señores, cuiden a sus esposas Porque las amantes jóvenes no cuidan viejos enfermos Y si piensan abandonar el barco ¡No se vale! ¡Sale! Vamos con la historia de una canción Señoras y señores Es el segmento de Andy Valdés ¿Cómo estás señor Andy Valdés? Buenos días Muy bien mi querido Alex Muy buenos días ¿Cómo están familia? Bonita Hoy vamos a hablar de esa bonita canción De las mariposas Mi querido Alex Una canción del señor Joan Sebastián No por nada el cantautor mexicano Nacido en Juliantla Ese pueblo en la montaña Que de luz de sol se baña cada amanecer Era llamado el poeta del pueblo Una de sus muchas canciones conocidas es Y las mariposas Una exquisita pieza musical Escrita en el año de 1977 Que el fallecido intérprete Le escribía a Teresa Figueroa González Uno de sus más grandes amores Teresa Figueroa González Fue una de las mujeres que conquistaron El corazón de Joan Sebastián Convirtiéndose en su primera esposa Fruto de este amor Nacía José Manuel Figueroa El primogénito del también llamado El huracán del sur Y bueno pues también Nacía su otro hijo Cabe destacar mi querido Alex Que con las mariposas Joan Sebastián hablaba Sobre el primer encuentro Que tuvo con su amada Teresa Era una tarde de primavera Cuando el alma se encuentra en flor Yo 17 y tu quinceañera Tu colegiala y yo soñador Cabe destacar que fue su propio hijo José Manuel Figueroa Alex Quien confirmó Que la canción pues si se la escribió Su papá Joan Sebastián a Teresa Figueroa Pero dijo Así como mi mamá Fue musa de inspiración Para mi padre con esta canción Pues muchísimas mujeres Fueron sus musas Del señor Joan Sebastián Pero bueno con esta canción Imagínate Grababan su amor Con Y las mariposas Muchacha Señora Terminó relación con su pareja Nunca le hable mal A su hijo De su papá Recuerde que la que eligió A él Fue usted No su niño Digo Hay que entender las cosas Con madurez El que es muy maduro En sus historias Sin duda alguna Es Gastón Mascareñas Si a usted le gusta ver Las películas y series De Netflix Usando cuentas prestadas Malas noticias Hoy La compañía ya no va a permitir El compartir contraseñas Con personas que no viven Bajo el mismo techo Al menos que el usuario Pague unos 8 dólares Adicionales por mes Parodia grabada Sobre la canción Pídeme la luna De Leo Dan Aquí está la parodia De Gastón Mascareñas Mi genio y amigos Muy buenos días Si ustedes De esas personas Que disfrutaban Del Netflix Completamente gratis Porque un familiar O amigo Le compartía Su contraseña Lamentablemente Eso Se acabó Las noches más lindas Mirando el Netflix Y claro Sin pagar Un solo 5 Tú Mi clave Te prestaba Yo Llorando Llamaste Así como Un niño Y es que Ya te bloquearon El acceso Si Lo siento No es mi decisión Pídeme mi clave No te la daré Pa' que tú La uses Yo no pagaré El tiempo Que empieces A desembolsar Para que tus series Puedas disfrutar Pídeme la clave No te la daré No es que no te quieras Tienes que entender Si estás muy ruino Como lo estoy yo Con la pena Dile al Netflix Adiós Pídeme mi clave No te la daré Pa' que tú La uses Yo no pagaré El tiempo Que empieces A desembolsar Para que tus series Puedas disfrutar Pati Estrada En acción Después del trabajo De Gastón Mascarellas Ya llegó Pati Estrada Kentucky Apuñala Su compañero De vivienda Por qué Pati Estrada Y bueno Alex Lo que pasa Es que pues Tenían el último Hot Pockets Y entonces Se enojó tanto Que el muchacho Pues empezó A apuñalar Lo empezaron A discutir Y bueno Por el último Hot Pockets Que había Estos Estos sándwiches O panecitos Que nada más Se meten Al microondas Y bueno Pues simple Y sencillamente Por esa razón Lo apuñaló Que tal Afortunadamente Está fuera de peligro Increíble Bueno señores coyotes Que se dedican A pasar gente A los Estados Unidos No la chiflen Que es cantada Lanzan A niño De cuatro años Desde lo alto De un muro fronterizo Para cruzarlo A Estados Unidos Pate Y el video Se ve sorprendente De milagro Se salvó El niño migrante De cuatro años Que fue dejado Caer Desde el muro Fronterizo Entre San Diego Y Tijuana Según el video De vigilancia Que compartió En Twitter Raúl Ortiz Jefe de la patrulla Fronteriza En el sector De San Diego Pues se ven Unas imágenes Bastante dramáticas Donde se ve Que sueltan Al niño Caer Desde Una altura De casi nueve metros O treinta pies Ortiz dijo Que los agentes Oyeron disparos Mientras atendían Al niño El menor Venía con dos adultos Todos Están bajo custodia De la patrulla Fronteriza Pero todavía Se desconoce Si entre estos adultos Están los padres De este menor Tampoco se conoce Su nacionalidad Alex Increíble Bueno Hoy día Muchos chamacos En las redes sociales Por querer llamar La atención Hacen cada tontería Aguas Esas tonterías Pueden costar La vida misma Pati Estrada Y ocurrió En Los Ángeles Un adolescente De diecisiete años Murió durante el fin De semana Después de caer Mientras subía El puente De la calle Seis La policía Cree que el joven Estaba haciendo malabares Para luego Subir el video A redes sociales La policía Respondió al puente A eso de las dos De la madrugada Del sábado Y encontró al joven Pues ya totalmente En estado grave Desafortunadamente El joven Falleció en el hospital El adolescente Dice la policía Se resbaló Y se cayó Cuando se subía A uno de los arcos Aparentemente Para publicar Este video En las redes sociales Pero fíjate Que este puente Apenas se inauguró En julio pasado Y bueno Ya han ocurrido Algunas situaciones Increíbles El puente Se cerró Varias veces Después de que Se convirtiera En una avenida De acceso Perdón De acceso Para las carreras Callejeras Y para el graffiti Y también Captaron a un peluquero Pues en un video Cortando el cabello A una persona En medio del puente Mientras pasaban Los automóviles Ha sido más tonto Señoras y señores Con tal de llamar La atención Ella está Para servirle a usted Al servicio De nuestra comunidad Como cada mañana La voz de Pati Estrada Hey Ya estamos de regreso En el show Más familiar De la radio En español Alex El genio Lucas I love you I love you So much You the man You real Lucas Te quiero mucho El show De Alex El genio Lucas Siempre que se encuentra Un amigo Una amiga En la calle ¿Cómo responde Cuando le dice Hey ¿Cómo estás? Oh mano Mal de la patada Bien malo Oye ¿Y en el negocio ¿Cómo te va? Oh mano No tengo nada Estoy quebrado Deja de hacerte El pobrecito La pobrecita Deja de decir Que no tienes Que no te alcanza Que ganas poco Porque si vives Declarando pobreza Pobreza es lo que vas a tener Quítate ese mal hábito De hacerte la víctima Así nunca vas a mejorar Lo primero que debes cambiar Es tu autoconcepto No eres pobre Solo estás pasando Un mal momento El dinero va a llegar Lo vas a conseguir Pero primero Debes conseguir Un nuevo estado mental Positivismo Recuerda que tu estado financiero Solo es un reflejo De tu estado mental Así es que Si en tu mente Te ves dinero Verás riqueza Verás oportunidades Verás progreso Pronto eso va a haberse reflejado En tus bolsillos Lo segundo Va a mejorar Es tu valoración No te conformes Con pequeñeces Ve siempre Por lo grande Lo tercero a mejorar Es tu lenguaje Cambia tus palabras Hay personas Que todo el día Andan hablando De enfermedades O de que no les alcanza Y eso es precisamente Lo que van a tener Un limosnero Estaba sentado A la orilla De una calle Se alegró Al ver venir A su rey Ya que estaba seguro Que este le daría Una gran limosna Al acercarse El rey le dijo Mi señor ¿Me das una limosna? Aquel rey le contestó ¿Y por qué tú No me das a mí? ¿Que acaso No soy yo tu rey? El limosnero Se quedó sorprendido Por la respuesta Y no supo Que decir Vamos Búscate a ver Que me puedes dar Aquel limosnero Se metió la mano A sus bolsos Y se dio cuenta Que traía una naranja Un pedazo de pan Y unos cuantos Granos de arroz El limosnero Molesto pensó Entre sí ¿Y por qué Le tengo que dar Esto si es mío? Vamos Dame algo Volvió a repetir El rey El limosnero Rápidamente contó Cinco granos de arroz Y se los dio al rey Toma mi rey Es todo lo que tengo Para ti Aquel rey Con gusto Tomó los cinco Granos de arroz Y a cambio Le dio cinco monedas De oro al limosnero Al ver esto El mendigo Sacó la naranja El pan Y todo el arroz Que tenía Mira mi rey También tengo Todo esto para ti El rey Lo ignoró Y se fue Esta historia Nos muestra al rey Como Dios Y al limosnero Como muchos de nosotros A pesar de nuestra pobreza No guardamos Nuestro egoísmo Nosotros Siempre le estamos Pidiendo a Dios Y a cambio ¿Qué le damos? Un saludo para la gente Que nos escucha En Indio California Empresas Frías Presenta Mañana viernes Veintiséis de mayo En Indio California En los terrenos de la feria Conjunto primavera Banda Cuisillos Rieleros del norte Y Grupo Liberación Boletos en Aladinos Fashion De Catedral City Y en Tiquetón punto com No se lo pierda Banda Cuisillos Sábado veintisiete de mayo El evento más grande De la historia En Anaheim Convention Center Con Conjunto primavera Banda Cuisillos Rieleros del norte Banda Machos Liberación Alta consigna Desde las seis de la tarde Boletos a la venta En Tiquetón punto com Y si quiere ir A Adelanto California Escuche lo que ha preparado Empresas Frías Para ustedes Conjunto primavera La banda Cuisillos Rieleros del norte Grupo Liberación Y banda San Miguel Quiere boletos Para cualquiera de estos Tres eventos Este es el momento De que nos llame Al uno ocho siete siete Tres cinco cuatro Tres seis cuatro seis Pero antes Hola que tal Buenos días Con quien hablo Con Ingracia De donde llama Ingracia De Las Vegas Nevada La llamada número uno Vino de Las Vegas Hola que tal Buenos días Con quien hablo Si quien habla Llamada número dos Gracias Muy amable Esta es la llamada Número tres Que tal Buenos días Con quien hablo Hola buenos días Con Guadalupe López Guadalupe López Bienvenido a La ruleta genial Tienes derecho a Al que tienes derecho Guadalupe López Vamos a escuchar Pedir una canción Guadalupe López Guadalupe López Pedir una canción Amigo Caray Uno esperaría Que fuera Te registramos A esta fabulosa Promoción Hoy Casi mar Casi mar Casi mar Casi río O semar O río O nada Tengo celos Soy culpable De sentirlos Porque sé Perfectamente Que el pasado Ya se ha ido Se dice que E.T. El extraterrestre Le llamó al genio Para pedir ayuda Para regresar A su planeta Sí, bueno Alex ¿Qué pasó E.T.? Mi Fono Casa ¿Cómo? ¿Que te quieres ir Pa' tu casa? Pues yo también Pero tengo que trabajar Luego te llamo Porque ando ocupado ¿Eh? Pobre E.T. A buen santo Se encomienda El genio Lucas Con la radio Que se ve Descansa en paz Tina Turner Quienes somos De los ochenta Y vivimos En la Ciudad de México Escuchábamos A través de Universal Estéreo Con la música Que llegó A tu corazón Tina Turner Falleció Y hoy Descansa En paz Por fin Después de una Atormentosa vida Que tuvo Tina estuvo expuesta A los arrebatos De violencia Durante su matrimonio Con Ike Turner En mil novecientos setenta Y seis Se casaron En aquellos días Después de El martirio Y el infierno Que había vivido Tirna Solicitó el divorcio Hay un documental Titulado Tina Donde afirma Que todavía lucha Con los recuerdos Vividos De sus experiencias Violetas Con su ex esposo Ike Turner Como resultado De la violencia La cantante Sufrió Por muchos años Una forma de trastorno De estrés Postraumático Que le trajo Numerosos problemas De salud En el dos mil trece La superestrella Sufrió un derrame Cerebral Tres años después A Tina Turner Le diagnosticaron Cáncer de colon Y un año después Casi muere Por daño Renal severo Sobrevivió Gracias a la donación De órganos De su último esposo Erwin Batch Los dos se conocieron Hace más de treinta años Se encendió De inmediato Entre ella Y el productor musical Que era dieciséis Años menor que ella Fue un amor intenso El productor músico Alemán Y Tina Turner Estuvieron casados Desde el dos mil trece La pareja Comenzó a vivir En Suiza Desde mil novecientos Noventa y cuatro Y Tina Turner Recibió la ciudadanía De ese país En el dos mil trece Tina Turner También renunció A la ciudadanía Norteamericana En el mismo año Por protestar Por los altos impuestos Norteamericanos Impuestos A los norteamericanos Que viven En el extranjero En el dos mil dieciocho Tina Turner Sufrió otro golpe Del destino Craig Turner Su hijo mayor Murió la noche Del tres de julio Del año dos mil dieciocho En su casa de California Suicidándose A los cincuenta y nueve Años de edad Hoy día Descanse en paz Tina Turner Señor Andy Valdés Descanse en paz Alex Una de las más grandes voces De este país Y bueno pues Tú lo apuntaste muy bien Ike Turner fue Inclusive Quien la introduce A las drogas Ese pues Ahora sí que Oscuro mundo De la drogadicción Alex Y vaya que le cuesta Trabajo a doña Tina Salir de este Y bueno pues Imagínate nada más Tenías un señor Que te llevaba a trabajar Acabas de presentar Pues para miles De fans Y después de eso Pues te preparaba El cóctel de drogas Para que pues O también el cóctel de golpes Porque dice que le daba Como si fuera piñata Andy Valdés Sí Sí La trataba Pues como si fuese Un boxeador O sea que pobre señora Toda su vida Pues imagínate Para que ella diga Que le causó Este pues Ahora sí que el estrés Este traumático Pues estuvo Muy difícil Y bueno En nuestro país Pues podemos No sé considerarla Con Lupita D'Alessio Quien también estuvo En ese mundo de las drogas Quien también fue Una gran cantante Yuri Yury Dulce Y bueno Pero pues la verdad La señora Tina Turner Como ella ninguna Aquí en Estados Unidos O sea para los gabachos Ella es como para nosotros Lupita D'Alessio Y todas las artistas Que acabas de mencionar ¿No Andy Valdés? Correctamente señor Y bueno pues Este Al día de hoy Me imagino que va a ser difícil Volver a encontrar una voz Como la de esta señora Que imagínate Hasta el día de hoy La seguimos escuchando Ahora sí Descanse en paz Tina Turner Un saludo para la gente Que tiene a su familia En Ascuas Por la cuestión Del Popocatépetl En la Ciudad de México Y Puebla Y alrededores De donde bueno pues Hay mucha gente viviendo Alrededor de este volcán Michelle Rivera Sin duda querido Alex Y la verdad es que Ha sido tan ¿Cómo te explico? Tan impredecible Lo que va a pasar Con el Popocatépetl Que la gente Entre que se va Y no se va Pero la verdad es que Pues las actualizaciones Que se están haciendo Siguen las autoridades Previniendo Obviamente Una situación Que se pueda dar Y hablan de Y hablan de 10 exhalaciones Cada cierto tiempo De una explosión menor Por ejemplo En las últimas 24 horas Se dio un sismo Volcano tectónico También hace 3 horas Pero bueno La verdad es que Al final nos iba a pensar Querido Alex Que en muchos de los casos Los humanos Podemos contra todo Pero de lo último Que podemos Es de los fenómenos naturales Y esto Me hace pensar ¿Sabes en qué? En las inundaciones En Estados Unidos Imagínate un país Que cuenta con los recursos Para caerse Levantarse Pero no puede Cada año Contra las inundaciones Los ciclones Los huracanes Los torbellinos Es horrible En el caso Del lugar donde estoy yo En Sonora Antes El problema Era la sequía El sol extremo El calor Pero ahora Nos pega hasta el frío Porque se genera Más sequía Y cuando llueve Son inundaciones Y cada año Mueren personas Porque se hacen Grandes inundaciones Y los gobiernos Cada vez tienen Menos recursos Para hacer obras Para evitar una situación Como esta Entonces querido Alex Me da mucha Me llama mucho la atención Cómo todos los días Nos metemos en la dinámica De resolver Nuestra vida Incluso tomar las decisiones De portarnos Mal De tomar decisiones Que no deberíamos Con nuestros gobernantes O dejar en manos De nuestro país En manos de personas Que no son capaces Y llevamos la vida Con las decisiones humanas Pero de La que no podemos cambiar Es la de La naturaleza Imagínate que Al volcán Popocatépet Se le Se le antoja Hacer una erupción Imagínate Las pérdidas Que se van a generar Alrededor de este lugar No estamos hablando Nada más De dos kilómetros De distancia Estamos hablando De ciudades Completas Imagínate Alterar el medio ambiente Alterar la vida humana Alterar los recursos Que no tenemos Y que se tendrán Que invertir Para resarcir Los daños Que se van a generar Esto nos recuerda Que siempre Hay algo más allá Mucho más poderoso Que nosotros Y que no podemos cambiar Y ni siquiera Si nos arrodillamos Querida Ni siquiera Si tomamos conciencia El hombre El hombre Aprende Igualmente A tolerar Ambientes Feos Cielos Sucios Ríos Contaminados Puede sobrevivir Incluso haciendo Caso omiso De la ordenación Cósmica De los ritmos Biológicos Como es el caso De lo que está pasando Con la naturaleza Nos hemos acostumbrado A todo Pero No vamos a poder Vivir con las consecuencias La falta de lugares A menos Y la supresión De estímulos Que hacen que disfrutemos La sensación biológica Lo leí ahí En un texto Pues los podemos adaptar A muchísimas cosas Pero no a los No a los desastres Imaginen ustedes El aire Y no quiero ser científica Ni bióloga No les quiero dar clase De ningún tipo Pero quiero que entiendan Que el aire El agua El suelo El fuego Los ritmos De la naturaleza La variedad De los seres vivos No solo tienen interés De estar en el planeta Junto con nosotros Por estar Tienen una acción Tienen un objetivo Y cuando pasa Un fenómeno natural Todo esto se altera Y los humanos Nos vamos adaptando A estas cosas Tan terribles Que van pasando Y no nos damos cuenta Que nos estamos Nosotros nos empujando A nuestra propia extinción La pregunta es Si nosotros Estamos generando Estas broncas biológicas Estas broncas De la naturaleza Nosotros estamos Provocando Que un volcán Popocatépetl Nos esté amenazando Con explotarnos En la cara Por las malas decisiones Que tomamos Y no hablo De las decisiones Ni políticas Ni de portarnos mal También las naturales Porque yo creo Que lo último Que pensamos Es cuidar El medio ambiente Es cuidar La flora Es cuidar La fauna Y seguimos Orillándonos A terribles escenarios Porque nos seguimos Adaptando A los escenarios Muy feos En todos los sentidos Y ojalá Que esto del Popocatépetl Nos diga Nos haga llamar Nuestra atención A tomar Mejores decisiones En cuanto a nuestro Natural En nuestro entorno ¿No crees? Es el punto de vista De Michelle Rivera Referente a la situación Que se vive En la Ciudad de México Actualmente Con la cuestión Del volcán Popocatépetl Que sigue en alerta Debido a la A la situación Que ha presentado En los últimos días Gracias Michelle Saludos en Sonora Buenos días ¿Con quién hablo? Con Adriana ¿De dónde llamas Adriana preciosa? De Pina y Taritona Preciosa Me encantaría decirle Que usted fue La llamada número uno Pero desgraciadamente La suerte no le corresponde Mejor dicho La llamada tres Fue la llamada número uno ¿Qué tal? Buenos días ¿Con quién hablo? Con Martín Martín Fuiste la llamada Número dos Martín Buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Con Natalie ¿De dónde llama Natalie? De Phoenix Vamos a ver ¿Qué dice la suerte De la ruleta Natalie? Bienvenido a La ruleta genial Tienes derecho a ¿A qué tiene derecho Natalie? Vamos a escuchar Felicidades Felicidades El genio Te registra Señoras y señores Natalie Podría irse de vacaciones Acabo San Lucas En uno de los cruceros Mágicos Maravillosos De Disney Espectáculos Estilo Broadway Ver el amanecer En ese mar soleado Ese mar precioso Mucha gente dice Es que yo no voy en un crucero Porque siento que me voy a marear Créamelo Ni se siente casi el viaje Así es que Ahí está Natalie Con toda la fortuna del mundo Registrándose A esta fabulosa promoción Importante No es necesario comprar Para participar Todo lo que tiene que tener Es un pasaporte vigente Porque tendrá que salir De los Estados Unidos Natalie Felicidades preciosa Gracias Genio Mal vale que vaya preparando El bronceador El bikini Y todo eso Porque uno nunca sabe Natalie No, no Vamos a estar listas Humor con amor Rosmar y el Pecas Así vas a estar Por todo el abecedario No, el Pecas es bien inteligente Oye señorita Rosmar ¿Qué pasa? El otro día le dije a mi mamá Mami, en la escuela me llaman Esquizofrénico ¿Y qué te dijo? No te preocupes hijos Son cosas de niños envidiosos Mamá, eso no es una respuesta Esquizofrénico Oye Pecas La maestra le pregunta a Miguelito Miguelito, ¿cómo te imaginas tú La escuela ideal? Quiero que me la describas Y dice Miguelito Maestra, fácil La escuela ideal me la imagino Cerrada maestra Cerrada Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Hola señorita Rosmar ¿Qué pasa? Me compré una guitarra Con una cuerda ¿Y por qué te la compraste Con una sola cuerda? Porque nomás me sé Una canción señorita En un partido de fútbol De la Copa del Mundo Qatar 2022 Había jugado la selección japonesa Muchas personas en el estadio Quedaron admiradas Cuando vieron que los japoneses Levantaban su basura E incluso la que habían dejado Otras personas Al ver esa acción Cortó y pulió Y la tercera familia No está dando un sermón No está regañando al hijo Lo está disciplinando De la manera más educada Y atenta Esa es una cultura Esa es una cultura Que se extiende Generación tras generación En los japoneses Una cultura Que sería bueno aprenderla No importando Que seamos japoneses Hondureños Guatemaltecos Mexicanos El respeto a las cosas Es algo que se nos ha olvidado A muchos de nosotros Y no se la estamos pasando A nuestros hijos Por eso Hoy día Hay mucha gente indisciplinada Grosera Porque no conoce reglas No conoce principios Y sobre todo No conoce el respeto La frescura y alegría De mil novecientos setenta y nueve Cuando el Divo de Juárez Comenzaba a conquistar Muchos corazones Con sus canciones Y a lo largo de su carrera Juan Gabriel escribió Más de mil ochocientas canciones Hasta la fecha El Divo de Juárez Sigue vendiendo discos O canciones Ahora en las redes sociales Ha vendido más de ciento Cincuenta millones de discos Cuando estos se vendían En las discotecas Donde uno iba Y compraba el disco Que más le gustaba En mayo del dos mil dos Develó su estrella En el paseo de la fama De Hollywood Porque honor A quien honor se merece En mil novecientos setenta y nueve Cuando grabó Buenos días señor sol Que otras canciones Estaban de moda En el mundo Nada como la música Del pasado Me gustaría compartir Con ustedes Los mejores éxitos Del recuerdo En especial Los de mil novecientos setenta y nueve ¿Verdad que luce igual que en los años sesentas Angélica María? Pues yo no sé Pero me siento igual Pues de los años sesentas Angélica María y el venezolano Raúl Vález se casan en mil novecientos setenta y cinco Y es la primer boda en ser televisada en México Padres de Angélica Vale Hija única de Angélica María Pero paren oreja Que cuando Raúl se casó con Angélica Despidió a Juan Gabriel como su compositor ¿Eh? ¿Cómo la ven? ¿La regó? ¿O hizo bien? Esto es Noches de Verano Noches de Verano y Calor Noches de Verano y Calor Dime, dime, dime Como regalo de bodas Juan Gabriel le dio esta canción a José José Diciéndole que sería una canción que lo haría inmortal Y el vivo no se equivocó Porque hoy en día es una de las canciones más emblemáticas de José José El príncipe de la canción Hoy hace su aparición en nuestro programa interpretando un medley del festeño Festival Oti con las canciones Manantial y así de loco Vamos a recibir cariñosamente a Joan Sebastián Que hoy ya naciste Andería Por los caminos del mundo Escribió más de mil canciones ¿Y saben qué año decidió grabar música de banda? Fue en 1991 Cuando su mamá le pidió que grabara unas canciones de banda para ella Y con su nuevo estilo se convirtió en todo un suceso su carrera musical de Joan Sebastián Que bonitos recuerdos de 1979 Oiga, ¿y usted dónde nos escucha? ¿Y desde qué año? Quizás juntos podamos recordar qué canciones de moda estaban en aquellos días Cuando comenzó a escuchar este programa A nivel nacional desde hace 22 años Y en el aire, su amigo de las mañanas Desde hace 34 1-877-354-3646 El teléfono donde le atiende con todo el gusto del mundo Laura García Y un servidor No, no es que extrañe tanto el sol de tu mierda ¡Hey! Ya estamos de regreso En el show más familiar de la radio en español Alex, el genio Lucas I love you I love you so much You the man You real Lucas, te quiero mucho El show de Alex El genio Lucas Buenos días, Washington D.C. Aquí comenzamos labores para todos ustedes Es usted de las personas que siempre saluda a todo mundo Cuando va por la calle En el trabajo Por donde vive Hola, buenos días Eso habla muy bien de usted Habla de una persona con mucha educación Pero hay personas que maldicen a todo mundo Pelean con todo aquel que se le cruza por el camino Tenga mucho cuidado con lo que sale de su boca Porque si sale veneno hacia otra persona Algún día va a tener que tragarse su propio veneno Y si alguien habló mal de usted Le juzgó y le criticó sin conocer Solo tenga en mente esto La boca del que te juzga No puede ser más grande que el amor de Dios por ti Él le dará a cada quien lo que se merece en esta vida Un joven de apenas 15 años Estaba un día en el autobús Cuando sintió que Dios tocó su corazón Se levantó de su asiento Y empezó a hablar en voz alta a los pasajeros Sobre la venida de Cristo Cuando un hombre que estaba sentado detrás Le gritó Cállate y siéntate El joven se sentó avergonzado De pronto El joven se volvió a sentir tocado por Dios Y diciendo las mismas palabras El hombre amenazó con darle una paliza Si no se sentaba y se quedaba callado Entonces el joven de nuevo se detuvo Pero sintió una vez más Que Dios le motivaba a lo mismo Se puso de pie Y gritó que Jesús se acercaba El hombre que lo estaba amenazando Con un niño en su regazo Se levantó Y fue hacia el joven para atacarlo Cuando su pequeño gritó Papá, papá, no lo golpees No hagas eso, papá Él es un enviado de Dios En ese momento Este hombre se puso a llorar Y el joven le preguntó ¿Por qué lloras, Señor? Aún en lágrimas arrodillado Abrazando a su pequeño hijo Le respondió Mi hijo era mudo Y ahora está hablando Dios admira A los que pergonan su palabra Con el Genio Lucas Te puedes hacer la víctima Yo la veo que ella se está haciendo la víctima El Genio Lucas Haciendo radio para todas las víctimas De los grandes compositores de México Marco Antonio Albuquisoliz Otro de los grandes Ya hablábamos de él hace ratito Del señor Juan Gabriel Y cuántas canciones escribió Más de mil ochocientas Y quien no canta mal La ranchera Sin duda alguna Es el señor Joan Sebastián Publicó más de treinta y siete discos Échele lápiz Pero el considerado como el padre del nacionalismo musical mexicano Gracias a su gran legado de canciones Manuel M. Ponce También tiene un lugar muy especial En el mundo de los compositores de México Para que se dé una idea Manuel M. Ponce Fue creador de Las Mañanitas Estrellita Entre otras melodías Que pasaron a la historia Y ya que hablamos de grandes compositores Cómo olvidar a Agustín Lara Conocido como el flaco de oro Entre las canciones más famosas destacan María Bonita Dedicada a María Félix Tengo celos Granada Y tus pupilas El señor Agustín Lara compuso cerca de Setecientas canciones Y una opereta En este programa le hacemos Honor A quien honor se merece Vámonos a el crucero de Disney Saliendo del área de San Diego Hasta Cabo San Lucas Vamos a ver Quién es la persona afortunada Que intenta subirse a este barco Que podría irse de vacaciones El treinta y uno de mayo Vamos a hacer el concurso Ya después El personal de Disney Le contacta para decirle Cuál es la fecha de salida Qué es lo que tiene que llevar Cuántos invitados son Y todo lo que le espera Será mágico e inolvidable Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Con quién hablo? Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Ah, mi nombre es Irma Marín del Campo ¿De dónde llama Irma? De aquí De aquí de Long Beach local En Long Beach, California Un placer enorme saludarte, preciosa Aquí en José 107.1 en FM ¿Qué tal? Buenos días ¿Con quién hablo? Con Elodia ¿Qué pasó, Elodia? ¿Cómo estás? ¿Estás triste o qué, Elodia? ¿Quién te regañó, Elodia? No, no, nada de eso Estoy trabajando Ah, ¿en qué trabajas, Elodia? En Empieza ¿En dónde? ¿En qué ciudad? En aquí en Las Vegas En Las Vegas Gracias, gente preciosa de Las Vegas Por estar con nosotros Lástima que usted fue la llamada número 2, Elodia Y esta es la número 3 Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Con quién hablo? En Empieza Buenos días ¿Quién habla? Sí, buenos días, Raúl Raúl ¿De dónde llamas, Raúl? A The Phoenix Bienvenido a La Ruleta Genial Tienes derecho a ¿A qué tiene derecho, Raúl? Vamos a escuchar Responder una trivia para registrarte Vamos a ver qué dice la trivia que le han preparado al buen amigo Raúl Que desea intentar subirse al crucero de Disney Esta es una trivia en el show de Alex El genio Lucas He escrito cientos de canciones Entonces, hay canciones especiales Porque son las que me han iniciado, por ejemplo Como la vida sigue igual Si te acuerdas tú de aquella canción Siempre hay por qué vivir Fue la primera canción que yo escribía, además, en mi vida Me cansaba de cantarse a mis padres Mira, ¿por dónde después empezaría a cantar yo con esa canción? Pero hay canciones que dependen de los países Hay países donde han sido más populares que otras Por momentos determinados No por circunstancias ¿En qué año debutaba el cantante Julio Iglesias? A. 1964 B. 1966 C. 1968 Raúl, ¿en qué año debutó Julio Iglesias? ¿En el 64? ¿En el 66? ¿O en el 68, Raúl? Es en la 64 1964 Vamos a ver si tu respuesta es correcta Estamos de regreso con la respuesta a nuestra trivia anterior ¿En qué año debutaba el cantante Julio Iglesias? A. 1964 B. 1966 C. 1968 C. 1968 Respuesta C. 1968 Julio Llevó su primer canción a una casa de discos para que se la dieran a un cantante Cuando el gerente la escuchó, le dijo ¿Y por qué tú no la cantas? Y respondió Porque yo no soy cantante Al final, lo convencieron Y el 17 de julio de 1968 Ganó el Festival de Benidorm Con la canción de La vida sigue igual Después, firmó un contrato con discos Columbia Al año siguiente, participó en el Festival de Brasol En Rumania Y realiza su primer gira por América Cantando en el Festival de Viña del Mar en Chile Además, graba su primer película La vida sigue igual Julio Iglesias participó en el Festival de Eurovisión En 1971 Y desde ese entonces hasta la fecha Sigue siendo El gran intérprete Escucha y participa En nuestra próxima trivia En el show del genio Lucas Y es cierto, Julio Iglesias no era cantante Él jugaba para el Real Madrid Pero una lesión lo alejó del terreno de fútbol Y lo convirtió más tarde en cantante Lástima Mi amigo Raúl Usted dijo 1964 Y la respuesta era 1968 Un saludo para la gente de Indio, California Mañana viernes se presentan Los Rieleros del Norte Conjunto Primavera Banda Cuisillos Grupo Liberación Boletos en Aladinos Fashion de Catedral City Y Tiquetón.com Empresas Frías presenta Y el sábado 27 de mayo El evento más grande de la historia En Anaheim En el Convention Center Se presentan Conjunto Primavera Banda Cuisillos Los Rieleros del Norte Banda Machos Grupo Liberación Además Alta consigna Desde las 6 de la tarde Boletos a la venta En Tiquetón.com Y para cerrar con broche de oro Amigos de Adelanto California Porque el lunes 29 de mayo No se trabaja Este domingo 28 de mayo Llega Conjunto Primavera Banda Cuisillos Los Rieleros del Norte Grupo Liberación Y Banda San Miguel Adelanto California Invita Promociones Frías Boletos a la venta En Tiquetón.com Y lugares de costumbre ¿Y sabe qué? Si me llama ahora Llamada 1, 2 y 3 Cada uno se lleva Su par de boletos A cualquiera de estos Tres eventos El Genio Lucas presenta A la Viva de México En Circo Maroma y Radio Échale Polita Aquí se termina Este amor Limonero Perdón Dibas que me pidió cantar Y pues yo se lo concedí Porque pues usted no estaba Una de Tina Turner En homenaje Pobrecita Tina Turner Ya se murió Dibas Que le van a Murió Tina Turner 83 años Y no parece que tenía 83 Lo llevó con mucha dignidad Su edad y su enfermedad Ella no hizo circo Ni hizo escándalo de su enfermedad Fue una mujer Y es una mujer que Ella empezó esa leyenda Musical Y tuvo un cáncer Amigos Y nunca Nunca lo expuso Nunca hizo notas De ello Y me parece Algo muy digno Alex Que lo haya llevado De esa manera La muerte tan elegante En silencio Sin hacer escándalo En su casa En Suiza Ella renunció A la ciudadanía estadounidense En el 2013 Porque Tenía ya más de 30 años Con su pareja Pero no se habían querido casar Y en 2013 Me voy a casar Y renunció A la ciudadanía estadounidense Para estar con el hombre Parte también Por la gran cantidad De impuestos Que le cobran A la gente Que vive fuera del país Dijo Ya no quiero ser gabacha Mejor me vuelvo Suiza Entonces Tina sufrió mucho Dibas ¿Verdad? Le tocó un marido Golpeador Abusador Maltratador Humillador ¿Qué clase de hombre Sabemos en esta vida? Se le murieron Ah sí Acababa de En menos de 10 años Pierde a los dos hijos Entonces Perdió a sus Dos hijos Es triste La vida de Tina Turner Fue muy muy triste Deja un legado musical Ella es Una mujer Que en los Tener 40 años En los 80 Era pecado Y cantar más Porque ¿Cómo va a cantar Una señora rock and roll De los 40? Ella se atrevió Porque se quedó Sin disquera Se quedó Sin matrimonio Dejó al marido Entonces La disquera le dijo Bueno Te voy a grabar este disco Pero no iba a funcionar Porque no sé qué No sé qué Pues que funciona Y les tapa la boca A los ejecutivos Y fue como empezó Su carrera Amigos Y aquí voy con este mensaje Poderoso Que usted Que tiene Más de 40 años Y dice No voy a poder hacer nada Si en aquellos años Que era más difícil Que ahorita Tina lo pudo lograr Ante todos los no Porque siempre va a haber muchos No puedes No lo vas a hacer No Tú hazlo Ese es el poderoso mensaje Por eso esta mujer Se reinventó siempre Se reinventó Pudiendo haberse retirado Y lo hizo Y empezó de cero Y mira todo lo que logró Dicen que su fortuna Asciende a 250 millones de dólares Ay no más Humildemente Qué bonitos recuerdos Descansa en paz Tina Turner Le decía yo Anny Valdés Esta madrugada De que pues básicamente La podemos comparar Como una Lupita D'Alessio mexicana Eso era para los gabachos Tina Turner ¿No? Sí O como una Yuri De ese De ese De ese De ese porcentaje De ese De ese calibre Exacto Esa es la palabra Calibre Y Don Eros Ramazzotti Que él grabó un dueto El italiano Eros Ramazzotti Con Tina Y bueno Puso unas palabras Muy bonitas Dice estoy Profundamente Conmovido Por la noticia Del fallecimiento De una de las mejores Artistas De todos los tiempos Es el mensaje De Don Eros Ramazzotti Que grabó Que grabó Pues una canción La de cosas de la vida La cosas de la vida De Eros Tina la grabó con él En un dueto Padrísimo Y mira La vida se nos va Tan rápido Chicos Por eso usted Deje de andar Pelé y pelé Y pelé Como los locos Usted tranquilo Relájese Ya le dije En 50 años Nadie se va a acordar De nosotros No pasa nada La regué No pasa nada En 50 años No se van a acordar Si la regaste Si no la regaste Tú dale para adelante El peor error Del que uno se debe De arrepentir Es matar a alguien Diva Totalmente Y eso ya Te sacaría de quicio Hacer algo así Y las consecuencias Son devastadoras No solo para ti Sino para la persona Que le quitas la vida Sus familiares Tus familiares O sea Eso es lo peor Que puede hacer El ser humano Diva Eres señalado De por vida No solamente tú Sino tu descendencia Es el hijo del asesino Entonces cargas Con ese karma Con ese señalamiento Mira Tu papá es el que mató Tu mamá es el que mató O tú eres el muchachito Que mató Claro Cargas con eso Claro Señoras y señores Mira La casa de los famosos Yo no sé a qué huele Esa casa de los famosos A mí se me hace que apure Ay No, no, no De famosos no tiene nada Pero Hay gente Hay gente para todo Hay gente para todo Mira Paul Stanley Imagínate Paul Stanley El hijo de Paco Stanley Se me figura que es de esos Que le sudan los pies Con los tenis ¿Sabes? Pero mucha gente hoy día Pues no conoce A Paco Stanley Pues mucho menos Va a conocer a Paul Stanley Bueno, pero va a estar Raquel Vigorra Estrella de lujo Raquel Vigorra No, claro Estrella del firmamento artístico Diva Wendy Guevara No, cállate Wendy Guevara Ay, qué famosa ¿No es la que salía con Peter Pan Wendy? Quién sabe Yo ya no sé Chicos, ¿por qué? Si van a ser casa De los famosos Mira Yo a Drede Te invito a puro Mazorcona Si, genio Si yo produzco Aunque me salga carísima La producción Sé que lo voy a recuperar Encierro a Laura Zapata Erika Buenfil Sí Silvia Pasquela Fabirucci Lo encierro ahí A ver qué chisme nos cuenta A esos realmente Gente de carrera De trayectoria Diva el México Algo que tengan que contar ¿No? Pero Wendy ¿Wendy qué dijo? Ay, Wendy Wendy Ay Wendy Guevara Ahí está Ahí está el asunto Es que es muy famosa Perdón Me trabo de tanta famosidad Entonces A esos amigos ¿A poco usted no miraría? Ay, a ver qué cuenta Fabirucci A ver qué hizo A ver a qué famoso vio Con qué famoso anduvo ligando O mi Silvia Pasquel Que nos cuente anécdotas De su mamá Es más Encierro Hasta el hijo de Cepillín A ver qué nos cuenta Sin duda alguna Va a tener muchas cosas Que contar Claro Gente así Pero como yo no produzco Entonces Yo no voy a ser A casa de los roñosos Ni de nada Al rato vengo ¿Qué sigue? Luis de Nebraska Quiere mandar saludos En su sección Diva de México Porque quiere que lo metan A la casa de los famosos Hola Luis ¿Cómo estás aquí en Nebraska? Te voy a meter a otra parte ¿Qué pasó Luis? ¿Cómo te va? Bien Aquí nomás Es que ya tiene mucho rato En la línea Luis Hay dispensa Luis Que te hayamos hecho esperar tanto ¿Cuántos años tienes? Treinta Tienes paciencia Para esperar otra media hora Pero está bien Te vamos a atender Te vamos a atender Cuéntanos ¿A quién le vamos a mandar saludos? No Para toda la gente de cocina A la que trabaja en la cocina ¿En dónde? La gente ¿En dónde trabaja el buen Luis? Es gente buena Ah, tengo una propia negocio Mira este Con razón andas en jefe Esperando media hora aquí en el radio Pues si Fuera empleado Le voy a colgar Porque me descubre el patrón ¿Y para qué quiere? ¿Diva? ¿Cómo se llama tu negocio? Anúncialo La parranda Mira, mira ¿En dónde vives? En Omaha, Nebraska Pues en Omaha, Nebraska Nos vamos a la parranda Genio Lucas Sí, como un comercial Señoras y señores de Nebraska La parranda Presente este fin de semana La diva de México Y su anillo de oro Agarre confianza Y préstame atención Porque quiero que me diga Luisito ¿Eres casado? Sí Algún defecto Debía de tener, amigas Gracias Luis de Nebraska De la parranda Sí, señor El genio Lucas El show Un saludo para los amigos De San Francisco Del Rincón Guanajuato Nos vemos mañana viernes Estaré en el teatro Pedro José Márquez Esperándole con toda la familia En San Francisco Del Rincón Guanajuato Y el día domingo Estaré en la iglesia Del Padre Moncada En León Guanajuato Bueno, ya que ando por ahí Quiero mandarle saludos En el día de su cumpleaños Arturo Gómez A nombre de su hijo Agustín de Demer, Colorado ¿Dónde anda don Arturo? Oiga Bueno, don Arturo No está en la casa Quien me dice Quien contestó ¿Qué pasó, amiga? Bueno, ahí está Mi estimado Agustín Desgraciadamente En tu casa No estuvo tu papá Pero le mandamos Su saludo de cumpleaños Con todo el gusto Del mundo Rosemary Pecas Con la chispa De buen humor Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de piruli Ay, mamá, que yo no fui Tú tienes cara... Ya no me la sé, señorita Román No force mi pequeño cerebro A buscar palabras que no conozco No lo forzaré más, Pecas Es que ayer me lo acabé Todo mi cerebro, señorita Román ¿Cómo que te lo acabaste, Pecas? Voy vendiendo letreros Ajá Dice anoche uno que Ah, cómo me robó inspiración ¿Y qué dice ese letrero que hiciste? Si vienes a robar Déjame te digo Que mi vecino Tiene más dinero que yo ¿Cómo la haré, señorita Román? No, Pecas ¿Cómo es eso, corazón? Tenía los ojos tan grandes Pero tan grandes Ajá Que no usaba lentes Entonces, ¿qué usaba? Sino dos llantas de coches Con espejos Oiga Viene la sección deportiva Con Álvaro Morales Ahora que vamos a hablar De deportes Fíjese que Hugo Sánchez Y Cristiano Ronaldo Tienen algo en común Entrenaban antes Y después de entrenar A ver, a ver, a ver ¿Cómo que entrenaban Antes y después de entrenar? Lo que pasa Es que ellos Se esforzaban un poco más Para mejorar Trabajaban más Que sus compañeros Te digo una cosa Uno no nace Sabiendo el oficio De lo que quieres ser Lo aprende Y lo mejora Y esto aplica En todos los niveles Estudios Trabajo E incluso Hasta en el labor En pocas palabras Solo esforzándote Más Que los demás Tendrás éxito Le puedes prender Una veladora a Dios Pero no esperes A que él venga A hacerte el trabajo Tú eres el que tiene Que hacer Para ir sin miedo Al éxito O sea Si Diosito Te da la salud La vida Las oportunidades Pero tú tienes Que hacer el resto No le puedes decir Diosito Quiero ser guapa Y esperar a que él Venga a peinarte No, niña Eso te toca a ti Vamos a la sección deportiva Hoy Arranca la final Del fútbol mexicano Álvaro ¿Qué tal amigos? Soy Álvaro Morales De los jefes Para toda la unión americana La gran final Del fútbol mexicano Arranca este jueves Partido de ida Tigres recibe La chiva rayadas Del Guadalajara Cuidado Tigres Tengan mucho cuidado Porque va a pitar Fernando Guerrero Y este torneo Fernando Guerrero Que les pitó Dos partidos Y en los dos Perdió Tigres Contra León Y contra Mazatlán Increíblemente Así que tengan Mucho Pero mucho cuidado Recuerden Lo que les pasó En el dos mil diecisiete A chivas Depusieron tres veces El mismo árbitro Los partidos De vuelta Los partidos Se caza Mismo árbitro El señor Chivander Que no marcó Un penal Para Tigres Y le acuchillaron Tigres Es un mucho mejor equipo Tiene mejores individualidades Nahuel Guzmán Es mejor que el Guacho Jiménez La defensa de Tigres Es mucho mejor Con Lichnowski Y Samir Por supuesto Diego Reyes No tanto Entre otras cosas Pizarro Y Carioca Son mejores Mediocapistas De contención Que el Oso González O que el Nene Beltrán Entre otras tantas cosas Aquino Córdoba Quiñones Son mejores volantes Ofensivos Que Alexis Vega Incluso que el Pocho Guzmán Que se ha caído Luego del regreso De Alexis Vega Y no se diga Y no se diga Nico Ibañez Y André Pierre Y hasta el Diente López Son mejores Centros delanteros O mejores delanteros En general Que los que tienen La Chiva Rayadas Del Guadalajara Con Ronaldo Cisneros Daniel Ríos Y no se que tantos Tienen ahí Por supuesto Que no sirven Para maldita la cosa Pero el tema es que Pita la ida Fernando Guerrero La ida La pita Fernando Guerrero Y recuerden ustedes Que en la fase regular La Chiva Rayadas Del Guadalajara Le ganaron dos goles Por uno a los Tigres Pero los dos goles De la Chivas Había falta de Alonso González En el gol de Tiva Sepúlveda Y también había Fuera de lugar En el gol de Ronaldo Cisneros O había fuera de lugar De Ronaldo Cisneros En el segundo gol De la Chiva Rayadas Del Guadalajara Cuídense mucho Tigres Cuídense mucho Porque el camino El camino al título Lo andan pintando De rojo y blanco Como siempre Soy Álvaro Morales Lo espero los jefes De lunes a viernes Gracias Hasta la próxima Chao chao Los grandes están Con el genio Lucas Alicia ¿Cómo le haces Cuando estás enamorada? Ajá Ah, qué bonita Es Alicia Villarreal ¿Qué tal amigos? Soy Alicia Villarreal Y estás escuchando El show de Alex El genio Lucas Ajá Diles quién es El rorro de los rorros El melocotón De los melocotones Doctor César Lozano Gracias por ese concepto De un servidor Y que el grande De la radio Siempre eres Y lo seguirás Siendo tu amigo querido Y te admiro Admiro tu capacidad Admiro tu manera De llevar entretenimiento Conocimiento Formación A través de la radio Aplausos Aplausos Solo aquí los escuchas Tadeo Que le pondrá Una velita más A su pastel Querido hermano Si me pusiera a contarte Todo lo que significas Para mí No acabaría Todo el día Sabes Eres muy especial Hemos crecido juntos Y aunque no somos perfectos Somos del mismo amor Y de la misma armonía Te deseo que cada día De tu vida Se llene de mucha paz Mucho amor Mucha fe Y buenas amistades Pero sobre todo De infinitas bendiciones Te quiero mucho Querido hermano Buenos días Francisco Feliz cumpleaños amigo Por adelantado ya Álvaro se le quema Las habas por ver Cuando rompas la piñata Y darte muchos abrazos De feliz cumpleaños ¿O me equivoco Álvaro? No sabes que si genio Mira te hablamos ahorita Bueno te hablé yo ahorita Porque te escucho Todos los días Yo sé que no vas a estar Mañana ni el sábado Por eso es que Te estoy marcando ahorita Para que lo felicites Y pues Un abrazo y todo Felicidades Francisco Pásala bonito ¿De dónde son ustedes muchachos? Somos de Veracruz Ah ¿Ya cuántos años En Estados Unidos? Ya Yo llevo como 20 20 Yo 15 15 Ah mira Llegó primero el mayor Y luego te echó la mano Como Como buenos hermanos ¿No? Como debe de ser Claro Así merito Porque Un día Salí de Veracruz Pero Veracruz Pero Veracruz Nunca salió De mí Hoy no más Bueno Saludos a los veracruzanos Especialmente a este cumpleañero Francisco Tadeo De Wisconsin Su hermano Álvaro Feliz de saludarle Porque Un día Salí de Guanajuato Pero Guanajuato Nunca salió De mí Quiero mandarles saludos A la gente de San Francisco Del Rincón Vamos a estar Mañana viernes En el Teatro Pedro José Márquez Y ahí invité al Padre Moncada Para que nos acompañe Ahí vamos a estar Con una Una sección de reflexiones Como por hora y media Y el día Domingo Estaré en su iglesia Con reflexiones También dedicadas A la religión Para que nos haga el favor De acompañarnos Gracias Padre Moncada Por esa fabulosa invitación Y aquí está completito Lo que es el paquete De este domingo Ven a celebrar con nosotros Los quince años De Nuestra Señora de Ocotlán Este próximo domingo Veintiocho de mayo Eventos culturales Danza azteca Torito Piro musical Grupos musicales Entre ellos Abel Sandoval Y los vientos Sonora dinamita Y la actuación especial Del genio Lucas Celebra el quince aniversario De Nuestra Señora de Ocotlán Parroquia ubicada En la Colonia Libertad Te esperamos Nuestra Señora de Ocotlán Celebrando sus quince años Ahí será la fiesta En grande Omar Cierros En acción En acción Cuando comenzaron Los partidos De las copas del mundo Fue en mil novecientos treinta Esto fue En Uruguay Donde el primer gol En un mundial Fue anotado En un trece de julio De mil novecientos treinta Entre Francia Y México Ya sabe A quien le metieron El primer gol En una copa del mundo ¿Verdad? No vaya usted a pensar Que a Francia Por supuesto Fue un francés Quien abrió los goles En las copas del mundo Más datos curiosos Con Omar Fierros Deportes en pañales Presenta Datos interesantes Del mundo del deporte Esto es Bebé curioso ¿Sabías que en las tres semanas Que dura el Tour de France Los ciclistas Llegan a quemar Aproximadamente Ciento veintitrés mil Nuevecientas calorías Esto equivale a cuatrocientas veinte hamburguesas Locos De sietecientos hamburguesas Coste Oye chicos ¿Quién dijo que los cubanos Pues el toriqueño Son los únicos Que la rompen en el béisbol? No chiquillos Porque ¿Sabías que en el dos mil diecinueve El Toro Fernando Valenzuela Fue instalado en el centro de leyendas De los L.A. Dodgers? El Toro era un fenómeno en los ochentas Pues ¿Cómo olvidar que fue él mismo Que le dio el triunfo a los L.A. Dodgers En la World Series de mil novecientos ochenta y uno De mil novecientos ochenta y uno Contra los Yankees de Nueva York ¿Sabías que mientras Mike Tyson Se encontraba en prisión Por cargos de violación en mil novecientos noventa y dos Se compró dos tigres como mascotas? Hombre, así como lo oyen Chiquillos, la leyenda del Vox consiguió los animales A través de un amigo que le vendía carros exóticos Y es que durante esos años Pues el Tyson se limpiaba el rabo con billetes A ver, en el mundo del fútbol ¿Nunca escucharon hablar de Sebastián el Loco Abreu? Pues déjenme les digo que él sostiene el récord De haber jugado en un friego de equipos Chéquense En México pasó por el Tecos América, Monterrey, San Luis Tigres, Dorados de Sinaloa Y el Cruz Azul Bueno, en toda su carrera llegó a jugar en treinta y dos equipos También hacia adelante Cruz Azul Acá viene Abreu Vamos a ver Abreu Disparo Golazo Golazo de Loco Cruz Azul parece estar de regreso A ver, por último, si eres de los que alguna vez quisiste ser un atleta profesional en el mundo del deporte Pero lo maleta, la panza chelera o el apoyo te faltó Pues agarra tus chivas y lárgate un rato a Tailandia Porque en ese país el volar papalotes es considerado como un deporte profesional Nombre Esas, esas ya fueron jaladas, ¿no? Los datos curiosos del deporte Una producción de Omar Fierro Deportes en pañales Quiero mandarle un saludo a Luis Caballero y su hermano Rubén En el circo de los hermanos Caballero en West Covida Escuchando el show más familiar de la radio en español Auxilio, me desmayo Ya llegó el genio Lucas Auxilio, me desmayo Ya llegó el genio Lucas John Milton El caballero de la hipnosis El mentalista más afamado del mundo Llega el viernes 2 de junio A Fresno, California En una sola función En el Teatro Warner's Performance Center Sábado 3 de junio En Oxnard En el Teatro Oxnard Performing Arts Por primera vez en estas ciudades El mentalista más afamado del mundo John Milton Y su espectáculo de Duérmase No se me vaya a dormir ahorita Porque ya llegó la sección de Al grano con Félix Gallardo Otro trabajo más de Omar Fierros Mientras que en la provincia de Ávila Al norte de la capital de España Se confiscaron 12 kilos de cocaína Con el sello del cartel Jalisco Nueva Generación Estos 12 kilos Calculamos que se podrían haber sacado De ellos 84.000 dosis Lo que significaría En el mercado ilícito Un valor aproximado De 2 millones de euros Fíjense que volumen Se ha sacado de nuestras calles 84.000 dosis El pueblo de Apulco, Zacatecas Había permanecido sin policías Y sin presidenta municipal A causa de las amenazas De los cárteles A veces más alarmante En Zacatecas En Apulco Ante las constantes amenazas Que ha recibido La presidenta municipal Janet Morales La última de ellas Cuando su casa fue incendiada El ejército La Guardia Nacional Y policía estatal Blindó la demarcación Pues se quedaron sin policías Por las constantes amenazas De los grupos delictivos Incluso la presidenta Tuvo que huir De la región Para gobernar Imagínese usted A distancia Fíjense nomás Por esta razón El ejército La Guardia Nacional Tuvieron que llegar A proteger por un tiempo El pueblo de Apulco Venimos a apoyar Las tareas de seguridad pública Apegados en estricto apego A los derechos humanos Mediante la aplicación Del uso de la fuerza La ley federal de armas de fuego La ley federal de la salud Un batallón Con sus servicios técnicos Y armas de apoyo También incluidas Cada mañana En sus hogares También en su corazón El genio Lucas Sabe usted Que artista Tejana hizo famosa La canción Bidi Bidi Bom Bom Si sabe la respuesta Podría irse de vacaciones Llamando Al 1-800-916-2040 ¡Nidia! ¡La diva de las vacaciones En el aire! ¡Claro que sí, genio! Eso es correcto Si eres de las 10 primeras llamadas En contestar correctamente Te vas de vacaciones Al mágico mundo De Orlando, Cancún Las Vegas o Crucero Llamando al 1-800-916-2040 1-800-916-2040 Y dime el nombre De la cantante Tejana Que hizo famosa La canción Bidi Bidi Bom Bom Llama ahora 1-800-916-2040 1-800-916-2040 La oportunidad Para las 10 primeras llamadas Así que llama rápido 1-800-916-2040 1-800-916-2040 Si sabes el nombre De la cantante Tejana Que hizo famosa La canción Bidi Bidi Bom Bom Te vas de vacaciones Este 2023 Con toda tu familia Llama ahora 1-800-916-2040 1-800-916-2040 El Mágico Mundo de Orlando Cancún O un fin de semana En Las Vegas Esperan por ti Llama ahora 1-800-916-2040 1-800-916-2040 Y te vas de vacaciones Estos cargos aplican Y aéreos incluidos Vámonos de vacaciones Genio Llamando al 1-800-916-2040 Este anuncio es pagado Y no representa la imagen De esta emisora ¿Qué tal? Buenos días Les saluda El Genio Lucas Dice Abogada Vanessa Franco Yo antes tenía Un amigo policía Pero dejó de hablarme Porque dice Que aquí defendemos A la gente Que ha actuado De manera indecente Y yo estoy de acuerdo Pero incluso Hasta los mismos policías Han actuado indecentemente Y me imagino Que han ocupado De un abogado Abogada Oh si Yo he representado A varios oficiales Aquí en el condado De Los Ángeles Que son Que fueron acusados Estaban siendo investigados Y después acusados De actos Y no De ilegales Pero solamente Porque una persona Es acusado No quiere decir Que es una mala persona O un criminal Quien no Se ha metido En un problema Con la ley Ha cometido Un acto Que si En los ojos De la sociedad No es un acto Correcto Es inmoral Pero aquí no estamos Para juzgar Estamos para ayudar A nuestra comunidad Porque nosotros Todos necesitamos El desesoramiento La guía De un abogado Que lo represente A uno Y lo defienda Porque estos fiscales Y recuerden Los fiscales Son los abogados Que representan Las leyes De California Ellos muchas veces Lo acusan De delitos Que no ha cometido No hay que dejar Que le abusen Ese poder Que ellos tengan Oiga abogada Este fin de semana Es festivo Y mucha gente Va a salir A celebrar Con sus familiares Y amistades Y muchas veces En esta celebración Pues uno se pone Bien jarra Y le da por hacerse El valiente Y manejar ¿Qué tenemos que hacer Si la policía Lo detiene Por un DUI? Bueno Lo primero que uno Tiene que hacer Es mantener calma No vaya a pelear Con ese oficial Si usted está Manejando Ebrio Y en realidad Está un poco Borracho ¿Verdad? La palabra Disculpe por la palabra Entonces ese oficial Va a detectar Inmediatamente Que usted está Ebrio Eso lo va a detectar Basado a las Síntomas objetivas Por ejemplo La manera que usted Está platicando Los ojos que están Rojos Quizás tiene Alcohol en su aliento Todas estas cosas Ese oficial Va a decir Bueno Esta persona Está manejando Ebrio Y le voy a hacer Más preguntas Para que me conteste Las preguntas Y tenga suficiente Evidencia Para arrestarlo Por un DUI So Si un oficial Lo para este fin de semana Y detecta Que se está manejando Ebrio No le voy a contestar Las preguntas Que le hagan Por ejemplo La pregunta Más importante Que le va a hacer Es ¿Cuántas bebidas Te tomaste? No se imagina Cuántas personas Alex La persona Contesta La pregunta Oh me tomé Unas dos o tres Tequilas O unos shots O unas bebidas Allí Usted mismo Se está incriminando Contestando Esa pregunta Oiga Pero la pregunta Del millón Abogados Usted dice Usted no tiene Derecho a contestar Pero el abogado El policía Si te puede sacar Del carro Y decirte Ah no quieres contestar Entonces te voy a arrestar Vámonos Ok Si eso va a ocurrir Tenga lo cierto Que va a ocurrir Si contesta O no contesta Si coopera O no coopera En contestar Las preguntas Recuerde Cooperar Es muy diferente De estar peleando Con oficial Si usted dice Sabe señor oficial Yo no voy a contestar Sus preguntas Yo quiero un abogado Presente Es oficial Le va a decir Bueno no Házeme la pregunta Contéstame las preguntas Y te vas a ir a la casa Esas son mentiras Es oficial Ahora es el momento Que lo detecta Que se está manejando Ebrio Lo va a arrestar Contestando O no contestando Sus preguntas Si eso pasa No vaya a pelear Con el oficial Sálgase el carro Y deje que él lo arreste Porque él lo va a arrestar Muy bien abogada Ahorita le voy a dar El teléfono De la liga defensora Ahorita le voy a hacer Más preguntas Así es que no se vaya Mientras tanto Es inútil Que vuelvas Lo que fue Ya no es Es inútil Que quieras Comenzar Otra vez No interrumpas Mi vida Yo no te puedo amar Solo sé Sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo cel de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza Hoy comienza Mi vida Una página Más Hoy me enseña La vida Que me quiera Llamar Es la historia Es la historia De siempre Un amor Que se fue Y espero Y espero Mañana Comenzar Otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir En paz Quiero encontrar Mi suerte Y no dejarla Jamás Es la historia Es la historia De siempre Un amor Que se fue Nadia Buenos días ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada Vanessa Franco Niña? ¿Qué pasó Nadia? Ay disculpe Buenos días ¿Estás enferma? Sí Ando un poquito Ronca Este Mire Genio Lucas Yo tengo un problema Con esta compañía De la liga defensora Ajá Y no sé si usted Me puede ayudar Ahorita déjeme ver Ahorita que está usted Abogada aquí Quiero que me atienda Nadia A ver que Que es un problema Para que Para que no esté sufriendo Esta pobre criatura Sale Claro que sí Ahorita le paso El teléfono directo De la abogada Nadia Para que ella me la atienda Porque estamos Para servirle Y ellos también Están al servicio De nuestra comunidad Hola Sergio De California ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es Es un delito Manejar ebrio ¿Su pregunta es Que perdón? Si es un delito Manejar ebrio Pues si es un delito Manejar ebrio Que no abogada Claro que sí So en California Si usted está manejando Ebrio No importa El límite De la cantidad De alcohol Que usted tiene En su sangre Es un delito So en California Hay dos códigos Vehículos Que lo pueden acusar Uno Manejar ebrio Que puede ser Una cerveza Dos cervecitas Y también manejar Con .08 o más So sí La respuesta sencilla Es un delito Manejar ebrio Bajo el alcohol La influencia de alcohol O de drogas O la combinación De las dos cosas Oiga abogada Si me agarran Manejando borracho ¿Qué pasa con mi licencia? Bueno Si tiene usted Una licencia O no tiene licencia El oficial Le va a dar Un documento Que usted tiene Que tener con usted Hay que suponer Que tiene una licencia ¿Verdad? Entonces ese documento Es su licencia temporal Ahí le dice Muy claramente Que tiene Diez días Después del arresto De comunicarse Con el departamento De vehículos Y motores DMV Para hacer Una audiencia Administrativa Con esa agencia Si usted no lo hace En esos diez días Su licencia Después de los Treinta días Del arresto Va a ser suspendida So por eso Es importante Que usted contacte A un abogado Inmediatamente Para que comience A pelear Por su privilegio De manejar Oiga abogada Está bien Si me tomé Una cerveza Nada más una cerveza No traía más Del alcohol Este Que ya me involucra En un problema ¿Cómo me pueden acusar De un DIY Si no tenía más Del límite? Bueno Es la misma Pregunta Que estaba haciendo Anteriormente En California Manejar ebrio Es un delito No importa La cantidad De alcohol O el mínimo Que usted tiene Puede ser .01 .02 .03 ¿Verdad? Lo pueden acusar Si tiene usted .08 O más Es un delito Adicional Que le pone La fiscalía Que lo puede acusar La fiscalía Entiendo que Está el pensamiento Que uno Tiene que tener .08 O más Para ser acusado Y no es así Por ejemplo Un DIY También no es alcohol Como dije Puede ser drogas A su manejar Ebrio Bajo el afecto De marihuana También es un delito Pelonías Arrestos DIY Casos de robo Casos de droga Manejando sin licencia Casos sexuales Para esto Y mucho más La Liga Defensora ¿Cuál es su teléfono? ¿Y cómo los encuentran En las redes sociales Abogada? Bueno Nuestro teléfono Es 1-888-848-1414 Otra vez es 1-888-848-1414 Y estamos En todas las plataformas En Instagram En Facebook También estamos Pueden ir a nuestras Redes sociales Que es Defensora.com Para grabar Bastante información Sobre los tipos De casos Que nosotros Aceptamos Y por supuesto Los resultados De esos casos La abogada Vanessa Franco De la Liga Defensora 1-888-848-1414 El Genio Lucas Presenta A la Viva de México En Circo Maroma Y Radio Viva Aumenten el sueldo No sea usted Malita Mira son Doscientos Te voy a dar Quinientos más Ah de veras ¿Tanto así? Quinientos más Sí Pero mira De ahí Me vas a estar pagando Por mes Doscientos cincuenta De lo que te presté Más los doscientos Que yo te guardo Te quedan cincuenta Gracias Y así hay mujeres Dejando de bromas Amigos Así hay mujeres Ricas Malvadas Y sañosas Que que Yo te cuido el dinero Lupita Yo te cuido el dinero San Juana Y a la hora de la hora Te cuidan mangos Tengan mucho cuidado Con eso Y precisamente de eso Vamos a hablar En el Ya Basta El día de hoy Diva de México Acerca de personas Ahora que también salió La abogada De la Liga Defensor Hablando del DUY Cuando te agarran Por andar manejando borracho Luego te llama el compadre Y te dice Oye compadre Estoy en la cárcel No seas malito Firma por mí Para que salga Y tú firmas O de repente te dicen Oye compadre Quiero sacar un carro Firma por mí Y tú firmas Oye compadre Quiero comprar una casa Firma por mí Y tú firmas Oye compadre Yo quiero que este El coyote Pase a mi A mi cuñado Y necesito sacar dinero Firma por mí En el banco Y tú firmas Y luego Cuando viene la hora De pagar Te dicen Ah no Ahorita no tengo Y hazle como quieras Espérame Yo te saqué De un problema Sí pero la gente Nada más Perdón por lo que voy a decir Y si muchos se ofenden Dispénseme Pero muchos de ustedes Nada más ven para su santo Y ya cuando le solucionan El problema Anda vete Y si te vine Me acuerdo ¿Ha tenido usted Ese tipo de problemas? ¿Está peleando Con la esposa Con el esposo Por esa situación? Es el momento De participar En el llabaste En la próxima hora Con la diva de México Ay genio Siento que está anunciando De esos abogados Que salen en la noche ¿Ha tenido usted Un problema? ¿Ha tenido usted? Es que es dramático Eso diva de México Es que es cierto Oye Traigo una bronca No estoy durmiendo No estoy comiendo ¿Por qué? Porque firmé Por mi compadre Y ahora mi compadre Se hace ojo de hormiga Se hace el ofendido Y yo ya estoy En una bronca Ahí con los intereses Con la mujer Peleando conmigo Yo conozco un muchacho Sí, viva Pobrecito muy noble Él Le saca el carro Al amigo Sí Que iba llegando De allá De donde era Chaito Valdés Entonces llegó El amigo De Orvaba Moa Sin agua Por allá Y que Viva Mira Mira Yo nomás dije No iba a decir De donde Entonces Llegó el muchacho Le saca el carro Lo choca Ya no lo pagó Y la deuda Hasta el tope Y él Como dice en el México En el buro de crédito Aquí Te vas A colección Ahí tú Entonces Él Traicionó La amistad La lealtad Y la confianza De ese muchacho Y todos le decimos Es que ¿Para qué lo hacías? Pues porque soy bueno La palabra dice De la abundancia del corazón Habla la boca Él dio Lo que trae Que es bondad El otro dio Lo que trae ¿Qué es? Traición Mentira Cizaña Mala leche Entonces Ten cuidado Aquí le abres El crédito El crédito De tu Oye limpio el otro Y vienen y se lo ensarta A otro ajeno Ya dijo que es de Urbabamoa Sinaloa ¿Cómo dice? Que se llama Raimundo No, no podemos Felipe Ya nos vamos A una canción de Chayito No, todavía no nos vamos Diva nada más Que quería recordar A Chayito Valdés A Chayito Qué bonito cantaba A Chayito Valdés Ella hizo la iglesia Que es de Urba Oiga Y sus hijas Sus hijas cantan Igualito que ella Pero ¿Por qué no han pegado Las hijas de Chayito? Lo acaba de decir usted Porque son hijas Por esa sombra tan fuerte No, es que era un estilo increíble ¿Y sabe qué Chayito Tiene mucho en común Con Tina Turner? Dicen que su esposo No la dejaba cantar Que la maltrataba No, la dejaba La maltrataba Ella tuvo que Fíjate La mamá de Chayito Valdés Esta es una historia muy triste Muy triste, amigos La mamá de Chayito Valdés Vendió La máquina de coser Para que Chayito Grabara su primer disco Su primer Grabación Pues ella Te cobran horas En el estudio Y Chayito Personalmente Iba a todas las difusoras De allá de su tierra A repartir los casetitos O los Los LPs Para decir Oiga Tóqueme Tóqueme Se convierte en un trancaso Que rápido Una disquera La llama Pero Tuvo que empeñar No, empeñó Vendió La máquina de coser De su mamá Fíjate Hasta donde llegó Después de que el marido La había dejado Se había separado Ya con las criaturas Con las niñas Sola Es una mujer Que sola Y ya con hijas Y ya mayor Dijo Yo voy a seguir mis sueños Y se los dije hace rato Muchachas Si usted O muchachos Tienen la edad que tengan Pueden empezar A la hora que sea ¿Quién dijo Que el éxito Tiene edad? Ya me imagino A la mamá de Chayito Valdés Con la mano en la cintura Diciendo A ver Valió la pena Mi esfuerzo Miren nada más Mija Que importante Y es Es importante Desgraciadamente Nosotros los hispanos Se muere un artista Por ejemplo Ahorita está José Luis Rodríguez El Puma Nadie habla de él Se nos muere mañana Ay Que cantante Agárrate las manos José Luis Perales Yo lo conocí Aquí está mi foto Con él Y Ango Y todos Todos Que se vayan muriendo Y ahorita nadie los toca en el radio No Ah pero que no se mueran Ah pero en este programa sí Mire Para muestra un botón La voy a dejar con Celosa de Chayito Valdés Ay si Esa canción De las buenas cantantes Estas son cantantes Y no Pedazos Ellas si cantan O como otras La diva de México Guapísima Y de mucho dinero La próxima hora Estará cantante Mira mira Rosemary Elpecas Con la chispa De buen humor De que manera Te olvido Ay 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 Corazón Dash Se va a privar Peguele ingeniero Peguele la espalda Se nos va Se nos va Que bonitas canciones Esas son canciones Y no pedazos Si tienes toda la razón Pequitas preciosas El otro día Me dijo el maestro Ay Pintas como Beethoven Beethoven Y le dije Pero si Beethoven No era pintor Dijo pues ni tú tampoco Mi papá Es banquero Señorita Rosemary Ay Trabaja en un banco Pecas No hace bancos Y los vende En el mercado Señorita Rosemary El otro día Fuimos a un restaurante Y le dije al mesero ¿Qué le dijiste? Mesero ¿Tiene ancas de rana? Dijo no Es que me aprietan Los zapatos Hijo Trabaja Una leyenda En radio Presenta Y ándale Lo más macabro En radio Qué bonito sería Mandar a mamá A papá A la abuelita A la abuelito A conocer las tierras Donde anduvo Nuestro señor Jesús Hay una excursión Hay un viaje Hermoso E inolvidable Que van a adorar Y agradecer mucho Sus padres O sus abuelos Mándelos a conocer Tierra Santa Esto será Del 9 al 22 de septiembre Reserve ahora Llamando al área 626 209 2014 Ahorita El señor Jaime Piña Va a hacer su reporte Pero en cuanto acabe Él personalmente Les va a tener sus llamadas ¿O me equivoco patrón? No se equivoca Señor Oiga Y nomás dice usted Habla Y mire Están entrando llamadas Nombre que Olvídese Una tras otra Que felicidad Y muchas gracias Mi querido Alex Eugenio Lucas Y ándale En Colorado Spring Que historia La verdad Triste Cruel Asesinó al bebé De su novia De 10 meses De edad A mordidas Y golpes En un motel Rehabilitación Rehabilitación Al cual fue llevada Desde Kansas City Por su adicción A las drogas En busca De su rehabilitación Y lo único Que encontró Fue la muerte La directora Y su novia La asesinaron Y posteriormente La desmembraron Le hicieron Cachitos Y después Quisieron Moler Algunos Pedazos Claudia Rubí Y su novia Avisaron A la familia Que se había Escapado A la medianoche La policía Investigó Y encontró Pellejos Y pedazos De carne Estas dos mujeres Mi querido Alex Están detenidas Y ándale En Baicelia Salvaje Sujeto Desquiciado Porque su pareja Lo había terminado Intentó Quemarla viva Junto a sus dos hijos Y a su nuevo novio En la residencia De la mujer Fue sentenciado Ayer a cadena Perpetua Mark Martin De treinta y ocho años No tendrá Derecho A libertad Condicional Así que saldrá En libertad Hasta el año Dos mil cincuenta y uno El bastardo Roció de gasolina La residencia De su ex Y le prendió fuego Y ahora Triste su calavera Mi querido Alex Para el programa De Alex El genio Lucas Y ándale Jaime Piña Dice ¿Qué dice Mi querido Alex? El hombre Es el arquitecto De su propio destino El señor Jaime Piña Estará trabajando Este viernes Y este lunes Con La diva de México ¿Se portan bien Señor Jaime Piña? Adiós Ahí se la encargo No le vaya a querer Besar mucho el anillo Porque Ey Echo cuidadito No Ya sabes que yo Respeto lo ajeno Señoras y señores Jaime Piña Atiende ahora Si sus llamadas Por si desea Más información De esta fabulosa Excursión Del 9 al 22 de septiembre Conozca Tierra Santa Área 626 209 2014 Y ándale Con el genio Lucas Siempre estamos De buen humor Ya, 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 ya ¿A poco tú eres la Catrina? Ay, güey, güey Esa señora Debería estar En un manicomio El genio Lucas Haciendo radio Para toda la familia Ella es divertida Oh my God Ella es latina Dice yo Esto es Platícame de tu vida Con Catrina Cállame, mi hijo Ay, no lo puedo creer No lo puedo creer Pedrito Fernández Está aquí en casa Ay, ay, ya me controlo Ahora en papel de entrevistadora Y en papel de dama Pedro, Pedro ¿Me escuchas? Ajá, sí Soy yo, la Catrina La chica sexy Con quien quisiste Tener una aventura Pero acuérdate Que yo no quise Ah, la pelusa Oye, Pedrito hermoso Yo no sabía que tú y Tatiana Eran compadritos Sí, somos compadres Somos padrinos Mi mujer y yo Somos padrinos De Andrik Su hijo más pequeño Pedrito Acércate más Yo no muerdo Ay, Pedrito Oye, una chiquilla Así bien hermosa Cuando tú ya dabas conciertos Pedrito Qué rápido pasa el tiempo ¿Verdad? Increíble Increíble O sea Imagínate que mis hijas Ya la más pequeña Va a cumplir 26 años Y este Y digo Oye, pues en qué momento Si yo estoy igualito Cabrón O sea, como Igualito que quién Ándale, cuéntame Sí, sí, sí No te digo igualito Que quién Ay, Pedrito Pero tú ni te acabas Híjole Se me vienen así Un montón de recuerdos Así de volada Y dices Híjole Qué rápido ha pasado la vida Lo que eres tú Luis Miguel Y Chayán No se hace nada Que todos nos quedan En bormón Pedro No me quites más mi tiempo Se acabó la entrevista Adiós Igualmente, muchas felicidades Te mando un fuerte abrazo Cuídate mucho Y cuida mucho A los papitos Oye, Pedrito Antes de que te vayas ¿No me das un besito? Ay, esa visa quiere decir que no Pues se te lo pierde Chao Adiós En una ocasión le preguntaron A un gran matemático Que cuál era el valor De un hombre Pero un verdadero hombre El matemático dijo Si ese hombre tiene ética Póngale uno Si es inteligente Agrégale un cero Pero un cero A la derecha Entonces ahora ese hombre Vale un diez Y si es rico Agrégale otro cero Ahora ese hombre Vale cien Y si es guapo Agrégale otro cero Ahora ese hombre Vale mil Pero si ese hombre No tiene ética Quítele el uno Ahora ese hombre No vale nada Porque sin valores éticos Ni principios Solo tendremos a una persona corrupta Falsa Ventajosa En pocas palabras Personas Que no valen nada Y su valor caballero ¿Cuál es? El genio Lucas El show Son los mensajes Que compartimos con todos ustedes Como cada mañana Oiga Quiero invitarle al baile De este fin de semana Mañana viernes Empresa Frías Presenta En los terrenos De la Feria de Indio California El Conjunto Primavera Banda Cuisillos Los Rieleros Liberación Boletos en Aladinos Fashions De Catedral City Y también en Aladinos de Coachella Además en Sears de Coachella Y Tiquetón.com ¿Quiere paro de boletos gratis Para este evento? Llámenos 1-877-354-3646 O quizá quiere ir El sábado 27 de mayo A Anaheim Donde se presentan Escuchen nada más Que elenco Conjunto Primavera Banda Cuisillos Rieleros del Norte Banda Machos Grupo Liberación Alta Consigna Todos Desde las 6 de la tarde Boletos en Tiquetón.com Y el domingo Porque el lunes 29 No se trabaja Este domingo 28 de mayo En Adelanto California Conjunto Primavera Banda Cuisillos Los Rieleros del Norte Grupo Liberación Y Banda San Miguel Empresa Frías Invita Vamos ahora Con la señora Liz Que nos va a dar Una información Muy importante Vivir en este país Y deber impuestos No es nada recomendable Y si su amigo Le declaró mal Sus impuestos Y ahora debe dinero A la IRS Tiene miedo De llamar O ha llamado Y esperado Por horas Sin suerte Llame a Tax Relief Advocates Al 1-888-488-0076 ¿Por qué llamarlos ¿Por qué llamarlos a ustedes Liz? Porque si debe más de 10 mil dólares impuestos Quiere parar los embargos Le decimos que nuestros agentes Solo tomarán su caso Si pueden mejorar su situación Con el IRS Además tenemos garantía De devolución de dinero Ellos le darán sus opciones Para negociar su deuda Y ayudarlo a reducirla Un 80% Y en algunos casos Hasta eliminarla Genio Si tiene preguntas Llame al 1-888-488-0076 Porque si no lo hace Escuche Ellos pueden proteger Su casa Su salario Y sus cuentas bancarias Del IRS Porque el Estado Incluso podría suspender Su licencia de conducir O profesional Pero ellos pueden ponerle Un alto a todo esto Sin importar Su estatus migratorio ¿Y cuánto cobran Liz? Mira Genio La consulta es gratis Para revisar su caso Además ofrecemos Financiamiento Con pagos mensuales Muy bajos Hemos ayudado Más de 40 mil clientes Y nos han dado Más de 5 estrellas En Yale Y en Google Genio Llame ahora Y reciba 250 dólares De descuento En su caso Con Tax Relief Advocates Al 1-888-488-0076 1-888-488-0076 Tax Relief Advocates Es una empresa privada No en la llave Los resultados Pueden variar Esas noches desastrosas Háganlas hermosas Y sabrosas E inolvidables Con Tiger King Llegó a los 50 años Usted quiere Pero no puede Anda quedando bien Y siente Que va a quedar mal Se divorció Y después de 5, 6 años O 2, 3 meses Dice ¿Sabes qué? Tengo derecho A rehacer mi vida Y ya conoció A la indicada Pero resulta Que usted A sus 50 O 60 años Pues ya no es Como cuando tenía 20 Y necesita cumplir Y bien Entonces llame Al 1-800-470-0084 Y consiga Tiger King Para quedar Como una verdadera Fiera del amor Como una verdadera Máquina del amor Es un producto 100% natural Comprobado por La compañía Globo Que durante más De 23 años Han ofrecido Los mejores productos Llame ahora En la compra de un frasco Le mandan 4 gratis 1-800-470-0084 Llegó el momento De otro concurso más ¿Qué tal? Buenos días ¿Con quién hablo? Julián García Julián García Fuiste la llamada Número 1 Llamada número 2 Buenos días ¿Quién habla? Mi nombre es Rosa Martín del Campo Rosa Martín del Campo Fuiste la llamada Número 2 Esta es La número 3 Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Mi genio Habla Florentino Florentino Bienvenido a La ruleta genial Tienes derecho a ¿A qué tienes derecho Florentino? Vamos a escuchar Felicidades El genio te registra Señoras y señores Florentino Se sube al barco Que podría llevarlo De San Diego A Cabo San Lucas Amaneciste con el piedra Hecho Florentino Sí mi genio Estaba marco y marco Desde la mañana ¿Y de dónde llamas Florentino? De LA Mi genio Desde Los Algodones Baja California ¿De Los Algodones Eso de verdad De aquí de Los Ángeles California? No De Los Algodones De Los Algodones Estamos en California Que viene a ser básicamente lo mismo Oye pues Mucha suerte Ve preparando el bronceador solar Las chanclas Las camisas Con barquitos Con palmeras Les dices Vieja Se me hace que nos vamos a El crucero de Disney De Disney Así es Me viene primeramente a Dios Muchas gracias Florentino Sí Hay los letres Que no se te olviden Porque hay que cubrir Esos ojos verdes 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 Querido genio Te abrazo con cariño De la capital De la República Mexicana A ti Y a todo el maravilloso Auditorio de ML Terrario De Costa a Costa De Frontera a Frontera Tenemos buena Información Desde la ciudad de México Déjame te cuento Que el día de ayer Se develó un busto En Acapulco Guerrero Este maravilloso puerto Que era el lugar Vacacional De todos nosotros De niños ¿Verdad? Y sigue siendo Un gran lugar turístico Un busto De Andrés García Ayer Que hubiera sido Su cumpleaños Número 83 Hay que recordar Que Andrés García Perdió la batalla En contra De Pues de muchas enfermedades Hace un par de meses Todavía no se ha abierto El testamento Y fueron La primera esposa De Andrés García Algunos amigos Artistas Y también El hijo De Andrés García Leonardo García Que Esto fue lo que nos dijo Del testamento De su padre Escuchemos a Leonardo Pues mira Ese es un tema Porque se supone Que se iba a abrir Este viernes Ajá Entonces De hecho Yo hablé con el notario El día de ayer Y me dijo Me dijo Los papeles De tu hermano De tu mamá Están Yo los tengo Los que me faltan Son los de Margarita Pues que raro Pues ella fue la que estaba Impulsando todo esto Entonces dije Pues que raro Entonces que faltaban Papeles de ella Y de otras Dinero Dinero El dinero Deja problemas También Esperemos que todo Quede claro Gustavo Adolfo Infante Totalmente señor Yo he visto Nomás en el ambiente Artístico Herencias donde Los herederos Se mueren Y no las cobran Por ejemplo Con Cantinflas Se murió hace 30 años Y ya murió Mario Arturo Y también murió El sobrino Y este Y ninguno de los dos Pudieron cobrar la herencia De Cantinflas Por estar peleándola Que cosas de la vida El día de ayer Se acabó la marcha En apoyo a Héctor N ¿Qué pasó Gustavo? Fíjate que fue una marcha De 300 personas Donde Marcharon Del hemiciclo A Juárez Que queda En la Alameda Central De la Ciudad de México A la Fiscalía En la Colonia Doctores Está cerca Y fueron 300 personas Y se unieron Muchísimas personas más Que dicen que Sus familiares Están encarcelados De manera Injusta Y bueno Ahí Daniela Parra Que está convirtiendo En una activista social Esta chiquita La hija de Héctor Parra Que está Encarcelado Y esta tarde Sabemos cuál es el futuro Que le depara la justicia Esta chiquita Daniela Parra Le manda Un mensaje A su hermana Alexa Que es la que acusa Al papá De violentarla Sexualmente Escuchemos Dije yo De la El tráfico De influencias Pues ya está saliendo La luz No solo lo digo yo Hay imágenes Hay videos Hay audios Hay todo que lo comprueba Creo que ya se dieron cuenta Que se les salió de control Y que las cosas No funcionan Como ellas quisieron Y pues Cuidado O sea No te puedes meter En cosas así Sin saber las consecuencias Que lleva Que cosas de la vida Caray Bueno Por un lado Una de las hijas Defiende al padre Y por el otro Lo acusa De haberla Manoseado Que se haga justicia Y que se haga la verdad A relucir Gustavo Adolfo Infante Y que sea la verdad La que triunfe Sea quien sea Si es la mamá Ginny Hoffman La que la está Diciendo Que diga Ese tipo de cosas La está manipulando Que vaya a la cárcel Ginny Y si es este señor Que se quede ahí En la cárcel El tiempo Que se tenga Que quedar Hoy va a ser A las 3 de la tarde Arranca La audiencia 2 de la tarde Tiempo de California Y bueno Esta misma tarde Estaré Estaremos Enterados De cuál es la sentencia En contra de Héctor Parra Amigo Vamos a cambiar De tema Fíjate que Entrevisté A una señora Que se llama Mari Morín Y tú me vas a decir ¿Quién es Mari Morín? Ella es compositora De Pelos Sueltos Gloria Trevi De chica Embarazada La acera de enfrente Por mencionar Que son los tres Que me vienen A la mente Ahora Y ella Perteneció Al mal llamado Clan Trevi Andrade Que debe ser La secta de Andrade Donde a todas A todas las niñas Menores de edad De sus concubinas Y sus amantes Del puerco Dice ella Que tuvo Tanto daño Psicológico Que se quería Quitar la vida Escúchala por favor Que el medio artístico No me gusta No me gusta Lo que pasa Con Gloria Trevi No quiero ser Gloria Trevi No quiero El medio artístico Si el medio artístico Es así Yo ya no quiero Ser artista Ya no tengo Sergio me va a regañar Me va a regañar Por el relajo No, nada Es un miedo Psicológico Raro, mal O sea Te provocaba pavor Tanto que Yo agarré las pastillas Y me zambutí Todas las pastillas Y me quiero matar Yo decía Me aviento de aquí O me corto las venas O algo Pero yo ya quiero salir De esto Es infierno Que vivieron muchas muchachas Y es increíble Como este tipo Después de haber violado A menores De haberse casado Con ellas De haberlas ultrajado Maltratado Y humillado Este en la calle Como si nada Gustavo Exactamente En Cuernavaca Creo que dicen Que tienes una escuela De música Imagínate nada más Dicen que es un genio El maldito ese Pero una persona Que ¿Tú has platicado Con Cristal Tú, Gustavo? Sí Porque antes de que Se conociera Como este tipo Con el clan Trevi Andrade ¿Qué dice Cristal Al respecto? Fíjate que Cristal fue su novia Aparte La Le producía Pero Cristal Esta Cantante Que es individente Ciega Y este cuate Cuando se enojaba Con ella La amarraba A una silla Y se iba Y se iba Todo el día Y la dejaba Ahí en la casa Amarrada A una silla Y ya regresaba Ah, se me había olvidado Que estabas aquí Así Y luego llevaba Gente O otro tipo Otras mujeres Y tenía relaciones Y tenía relaciones Sexuales con ella Para Con ellas Para que Cristal Se diera cuenta Y los escuchara Y los oliera Imagínate nomás Lo torcido Está este individuo Y en la calle Señoras y señores La última palabra La voz de Gustavo Adolfo Infante Te abrazo hermano Gracias David Estás pedazando Si hubieran ganado A Chivas Layun Sería un Un hombre Con muchas cualidades Y méritos Aún después del paso Del tiempo Henry Martin Todos los sacrificados Y ahora pues este Señalados Y crucificados Por los Narradores Especialistas Del fútbol Pues se los están Acabando David Bueno así es Así suele ser la historia Alex Cuando ganas Pues estás En lo más alto Y cuando pierdes Sobre todo un equipo Como el América ¿No? Que además Tuvo un fracaso Terrible Y que además Pues tardió Con Chivas ¿No? Y cuando pierde Con Chivas Que es tu Tu rival Más importante Pues entonces Recibes ese tipo De De críticas Pero bueno El americanista Entrenador Parece que ya tiene A Kevin Álvarez El Lateral El estupendo Lateral del Pachuca Que es una lástima Que Kevin Álvarez En lugar de ir al fútbol Europeo Vaya a la América Quiere a Julián Quiñones El futbolista Colombiano del Atlas Que es tan pretendido Y bueno ya Ahí más o menos Se está moviendo El mercado Para Y como técnico ¿Quién podría apuntarse Para el América David Feistelson? Muy buena pregunta Alex Yo Dicen que hablan Hablan de Diego Alonso Yo la verdad Creo que Diego Alonso El uruguayo Aquel que dirigió Monterrey Y a Pachuca Y a la selección Uruguaya Es muy buen entrenador Pero no sé si tenga El estilo Para dirigir A la América El estilo Futbolístico Se habla también De Gustavo Alfaro Que dirigió La selección De Ecuador En el Mundial Ya lo de Javier Aguirre Descartado Porque Se hablaba de Javier Aguirre Pero Aguirre dijo No estoy bien En España Estoy contento En el Mallorca Me van a renovar Estoy concentrado En mi equipo Entonces Hay muchas Especulaciones Yo creo que No le cuentas Va a tener que ser Un técnico extranjero Alex Oiga David Feitelson Yo sé que a usted No le gusta hablar De sus compañeros Pero Álvaro Morales Entonces Ni de chiste Califica como técnico De la América Porque él pide ser El técnico de la América Él se acredita Esas cualidades David Yo creo que Él sería el apropiado Sin duda alguna Desde Desde el antiamericanismo Lo apoyamos Completamente Con eso La América Bueno No hay defensa ¿No? Pero este Pero Desde el antiamericanismo Tiene todo Todo nuestro apoyo Bueno Ahí está entonces Hoy El primero de dos partidos ¿Quién le gusta Para que dé El paso adelante David? Buen partido hoy Saludos Que sea un buen partido En el estadio De la ciudad universitaria Allá en San Nicolás De los Garza Yo creo que hoy Es favorito a Tigres Pero bueno Llega mejor Chivas Así que Nos espera un gran partido De fútbol Yo creo que puede darse Una gran convención Para mí hoy Es ligeramente favorito Tigres Pero Chivas Es favorito Para ganar El campeonato Monterrey Y América Llegaron como Superlíderes Del fútbol mexicano Tigres llega A través de la De la mediocridad Y quien lo fuera A decir Ahora podría ser El flamante campeón Y el super equipo Del 2023 Gracias David David Feitelson Llegó Gastón Con su canción Es usted Es usted de las personas Que comparte Su clave de Netflix Eso se podría acabar Pero si quiere seguirlo haciendo Le van a cobrar ¡Ah caray! ¿Cómo está eso Gastón Mascareñas? Mi genio y amigos Muy buenos días Si usted es de esas personas Que disfrutaban del Netflix Completamente gratis Porque un familiar O amigo Le compartía su contraseña Lamentablemente Eso se acabó Las noches más lindas Mirando el Netflix Y claro Sin pagar un solo cinco A tú Mi clave te prestaba yo Llorando llamaste Así como un niño Y es que ya te bloquearon El acceso Si Lo siento No es mi decisión Pídeme mi clave No te la daré Pa' que tú la uses Yo no pagaré El tiempo que empieces A desembolsar Para que tus series Puedas disfrutar Pídeme la clave No te la daré No es que no te quiera Tienes que entender Si estás muy ruino Como lo estoy yo Con la pena Dile al Netflix Adiós Pídeme mi clave No te la daré Pa' que tú la uses Yo no pagaré El tiempo que empieces A desembolsar Para que tus series Puedas disfrutar El show del genio Lucas No tomes nada personal De repente alguien pone algo en las redes sociales Y dices Ah de seguro es pa' mi Y vienen los problemas Magdalena Palafox La coach de la radio Aquí estamos Alex Con todo Fíjate que me pasó que Un radio escucha Me deja un mensaje Sí Pero este mensaje Va con De que soy una mentirosa Y soy una enajenada ¿Y que por qué? Pues que porque el día que yo hablé De la celotipia Que hablamos Que la causa de la celotipia Puede provocar Pues diferentes factores ¿No? Que es falta de autoestima Inseguridad Personal Dependencia emocional Y que yo estaba hablando De la celotipia No de celos Entonces este señor Me deja un mensaje No me dejó su nombre Ojalá que me pueda volver a hablar Porque sí me daría gusto Saludarle No me tomo personal Pero sí lo quise compartir Porque él se lo tomó personal Yo dije que también Desde infancia Traemos arrastrando muchas cosas Y cuando a veces No creces con papá Con mamá Vienen esos celos también Cuando tú ya eres adulto Entonces él defendía Y lo entiendo Él puede ser la parte Que en un momento Tal vez no tuviste papás Y tú tienes tu autoestima muy bien Y no tienes celos Eso está perfecto Pero hay que pensar Alex Que lo que uno habla Es lo que trae en su corazón Y yo pienso que Hay que primero Analizar las cosas Y no tomárselo personal Qué bueno que tenga una vida Maravillosa Y que no sea celoso La gente es muy sensible La gente se adjudica todo Oye no puedes decir Algo malo Porque lo estás diciendo por mí Verdad Bueno Si tienes esos traumas Esos complejos Esos problemas Hable con la coach De la radio Ella es Magdalena Palafox ¿Cómo te contactan Magdalena Palafox? Claro que sí Alex Mis redes sociales Facebook, Instagram y YouTube Como Magdalena Palafox Oficial También tengo TikTok Y un número muy fácil de marcar Área 831-269-0441 Área 831-269-0441 Y recuerda que estás donde estás Porque quieres estar Si no, ya hubieras hecho algo por cambiar Gracias Magdalena Palafox Tío Alex querido El genio Lucas Más familiar El del genio Lucas Lucas El motivador Los errores que cometemos los humanos Se pagan con el ya basta Solo con el genio Lucas Diva Diva, yo quisiera comprarme un perfume Así como el que tú usas Para que huela rico Pues sí, pero el Diego Te van a oler y van a decir Ay, qué rico huele esa señora Y van a voltear Ay, es cola Y pensaba que era yo Entonces Pero está bien Te voy a comprar uno Que huela por azufre Diva, van a decir Ahí viene el demonio Pobre Polita Pues sí, ¿ahí a poco crees Que es un santito? Oye, y a propósito de demonios Es un demonio Aquella persona Que te pidió que firmaras Por él o por ella Y ahora te dejó embarcado Me refiero a aquel que firmaste Cuando cayó a la cárcel Y lo sacaste Poniendo tu casa Y tu matrimonio Tu patrimonio Y matrimonio de por medio Porque la esposa dice Oye, ¿cómo lo hiciste? Ya lo conoces Que es bien desobligado Bien borracho ¿Qué esperabas? Que cambiara Yo conozco Dos hermanos Tenían sus papeles Ya, cállate, no Andaban aquellos Ya el huachaguara Y el ja Y todo Ya casi en inglés Sí Cuando de pronto Pues les encantaba Mirandara acá Empinando el codo Los deportaron ¿En serio? Claro, porque no era uno Eran dos, eran tres Eran ya Espérate Si ya tienen, muchachos Su residencia Le batallaron Y todavía quieren andar En chiquillos Como si anduvieran en el pueblo Quemando llanta Y empinando el codo Y perdieron los dos hermanos De residencia Claro, es que no puedes andar Haciendo Esas cosas En tierra ajena Nadie va a firmar A esa persona que confía en ti Que te quiere A ver, te quiero ayudar Hermanito O amiga O compadre O lo que sea Hace rato lo dijimos Le firmas Para que saque un coche Te choca el carro Ya no lo paga No tiene seguro No tiene esto ¿Quién queda mal? El crédito Por ser buena gente Por no ser otra cosa Le ha pasado Usted desahógese Aquí en Queme al compadre Ese lángaro Que tiene su marido Ahí quémelo En el radio Rápido señora Que no le dé vergüenza ¿Cuál es el teléfono Diva de México? Se lo sabe Claro, en chiquilla En Estados Unidos Anótelo Desbloquee su celular Rápido 1-877-354-3646 Se lo repito Quedito 1-877-354-3646 En Estados Unidos Márquenos ya Y diga ¿Sabe qué genio? Diva Yo conozco uno Que le pagué Andaba de cuete Le pagué hasta 1,500 o 2,000 dólares O lo que habían cobrado Para sacarlo Y me hizo esto Prestaste el crédito Y te endeudaste el tope Cuéntenos 1-877-354-3646 Antes de ir a las llamadas Mónica Quiere mandar un saludo Sí Mónica de Colton, California ¿Quién cumple años hoy? Móniquita preciosa Hola, buenos días Se están cumpliendo años Mi hijo Su nombre es Javier Julio Junior Más que Hace Desde el año pasado Como en septiembre Se me fue para Modesto Nosotros vivimos en Colton California Sí Y este es su primer año Que va a pasar fuera de casa Ay, mira Y está ¿Cuántos años cumple tu muchacho? 27 Es que no, no, no Es que para uno como padre Nuestros hijos Así tengan 40, 50 años Siguen siendo nuestros bebés Nuestros pollos Y no tiene nada de malo Que a sus 27 años Le digas Mi bebé Pues sí, pero así también Nos tuvimos nosotros Feliz cumpleaños Siempre quieren lo mejor para ti Feliz cumpleaños ¿A poco no es cierto Diva de México? Sí, es cierto Pero el genio dijo algo Siempre van a ser nuestros niños Pero no pensamos que también Cuando nosotros nos fuimos de casa Mamá Se quedó triste Nos fuimos Por eso confía en tu hijo Déjalo volar Siempre Mónica Que Dios proteja Y cuide siempre a tu niño Javier Y que de ti no se olvide Sí, gracias Muchísimas gracias A sus órdenes, preciosa Tenemos llamada, niña Pola Vamos a mover las carnes ya Sí, tenemos Pola 10,757 Ya te agarré el ritmo, Pola Miguel está en Texas Hablando con La diva de México ¿De dónde? ¿De qué parte de Texas? Eres Miguel, gracias ¿Quién habla? ¿Miguel de? Del paso Del paso Cuéntanos, Mike ¿A quién confianza? ¿A quién te dejó Campañando ahí con el crédito? No, no Pues no fue el crédito Pero fue con el IRS Que me Le hice firmar unos cheques Porque él no podía agarrar este ¿Cómo se llama? Pagos Porque era contratista Apenas estaba sacando su licencia Para contratista Y le firmé dos cheques Y en total eran como 35 mil dólares Y me dijo Fírmeme Al cabo yo te pago Este jale Los impuestos Te aseguro Fue un pariente Ya no es pariente Fue un pariente Y le dijo Que pues yo confiado Pues hice confianza Y le firmé los cheques Y no me dio ni un cinco Ni nada Pero tampoco Me 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 O a cada año Que empezó A Ya después A cobrarme Me 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 Estaron Casi Los 50 mil Dólares Por un Interés De los 35 mil Dólares Si joven Pero escuchenos Que Que le Que le Que cara Le dio El Rata Porque eso es No 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 Ni Ni la cara Me dio Ni nada Ni nada 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 No nos Hablamos Ni nada Porque Digo Fue Pariente Pero Ya no es ¿Cómo Se llama Dices Diva Gerardo Miguel No No Miguel El que lo Endeudó A usted Gerardo Ya Armando Si pero Todavía trae Dolor Trae Coraje Trae Sentimiento Y es que Uno Obra De buena Fe Diva De México Si yo le Digo Y lo Endeudo Con 50 mil Dólares Así Y luego Ya no Le contesto El teléfono Como algunos Promotores Que conocemos Que luego Ya no Contestan Que poca Manera De hacer Las cosas Tenemos Llamada Pola Si Tenemos Pola 7 mil Uno Ready Así como Listo ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿De Nebraska? Hola ¿Cómo están? Bien ¿Ready? ¿Ya estoy ready? Yo también I'm ready Cuéntanos Eso está bien Oiga Yo les quiero contar De que A un Compañero mío Buen amigo Él estaba Trabajando Trabajaba Día y noche El muchacho Oiga Y luego Me dice Oye Préstame Dos mil dólares Se los presto No hay problema Él mandó a traer A su esposa Y a sus hijos A dos hijos De Guatemala Y cuando Llegó acá La esposa De él Llegó embarazada Dios mío Y ese Se llevó embarazada Ay Dios mío Y aquel muchacho Trabajador Trabajador Vino Me pagó Mi plata Pero bien aguitado Sí Y luego Se metió Ahí en su casa Pues la recibió Y la señora Empezó a crecer Su pancha Empezó a trabajar También Ella Y luego El muchacho Empezó a tomar Empezó a tomar A beber Y yo le decía Oye Marco ¿Qué te pasa? ¿Por qué tomas tanto? Y no pues No me decía nada Y luego Vas de tomar Pues yo me imaginaba ¿Cierto? Claro Que era por eso Pero tú ¿Cómo supiste Que venía embaraz dulces? Exacto ¿Cómo supiste Que aquella ya venía? No porque Yo la vi Cuando ella llegó acá Pues lógicamente Llegué a su casa Y la mire Que estaba embarazada Él también me contó Me dijo que no Entonces Lo que sí Él empezó a tomar A tomar A tomar Y él estaba haciendo Sus papeles Oiga Y luego Ya estaba por Sí, sí Por tus trámites Porque salieran Sus papeles Y luego El muchacho ¿Cómo se llama? Empezó a tomar Y luego De la misma desesperación La misma cólera Me imagino De él Él ya no quería Estar con ella Pues no Pero sí quería Sus dos hijos Que tenía ¿Cierto? Sí, sí ¿Y qué pasó con él? Cuéntanos No pues Entonces El muchacho Empezó a tomar Y yo Llegó un momento Que vino Y sí La verdad Golpeó a la muchacha Y siguen juntos No, no, no Oiga La muchacha Llamó a la policía Llegó la policía Y pues Lo metieron preso Y lo metieron preso Un año Lo metieron preso Y los papeles Y los papeles Ya no se los dieron Pues no No, lógicamente Salió Saliendo De 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 prisión Pues lo mandaron Para Guatemala Y ahora La mujer sigue Acá rodando No, déjeme decir Que cuando el muchacho Entró preso Que lo metieron preso La muchacha Luego, luego A los días Andaba con otro varón Eso es desgraciadamente Lo que pasa En muchas historias El muerto al pozo El vivo al gozo En este caso No hubo un muerto al pozo Sino a la cárcel Y miren nada más Con qué conciencia Camina esa gente En esta vida Diva de México Ready Thanks so much For calling us Oh my wow Vamos a la siguiente llamada Tenemos llamada Niña Pola Si tenemos Por las líneas 60 Heriberto Usted por qué Enfirmó Y qué le hizo perder Platícale a La diva de México Y el genio Lucas Diva Cuéntenos Bueno Bueno Heriberto Este Sí ¿Quién vive? Que me pasó a mí ¿Qué pasó Heriberto? Cuéntenos Algunos muchachos Rundaron la casa A los primos míos Y no tenían para apagar la luz Entonces yo fui Y firmé para Que me apagaran la luz Y cuando salieron de la casa El virus Me lo llegaron a mi hijo A llevarles Para que me lo pagaran Que me vayan Le querían venir a golpear De buena gente Hasta se lo iban A moquetear El genio Que me iban a pagar Le dejaron la golpe Oye ¿Qué te dijeron? Si no me golpean Yo pago Espérate 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 Heriberto Te dijeron ¿Quieres que te apague la luz? A ver ¿Cuántos golpes más? ¿Cuarenta o cincuenta? A ver Pero me da risa Es como lo cuenta Heriberto ¿Y cuántos? ¿Cuánto dinero? ¿Qué cosa? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto dinero? Eran como doscientos Los días de luz Eran como dos negros No, no, no No seamos así ¿Y dónde viven esos? Seamos puercos Pero no tan trompudos Viva de México Quémalos Quémalos Y los boxeadores ¿Cómo se llaman? Los boxeadores ¿Cómo se llaman los boxeadores? Me vas a tener garibay como yo ¿Qué garibay como es? Eran parientes garibay Yo desde la patra mucho Ya se habla con ustedes varias veces Pero Oye Muchachito ¿Dónde viven ahora los garibay? Viva de México No sea así ya No se meta más allá de las aguas ¿Dónde? Profundas En Davidson, California Oye ¿Y no te tumbaron ningún diente? Allá por Adwater No te tumbaron nada Nomás fue un calentadita No, porque corrí De tarugo se queda La diva de México Te quiero, Heriberto Hasta mañana Teresa de California Buenos días ¿Qué le pasó a usted? Platícale a Y el zar ¡Diva! Bueno, asociéguese Bueno, bueno Tere Bonita Sí, buenos días Buenos días, preciosa Bueno Mire, yo soy todo lo contrario Porque ahorita estoy buscando Quién me firme Y gracias a todo lo que estoy escuchando Ahorita Pues nadie quiere firmar Ya ve que mal programa es este Está influyendo negativamente En su vida, niña ¿Pero qué quiere que le firme? No, pero ¿Qué quieres que te firme, Tere? A ver Aquí no sales, querida Hoy estoy buscando a la diva Para que me firme Órale, madre Vamos a la otra llamada Por ahí Oye, Tere ¿Qué quieres que te firme? Aquí en confianza Exacto Y nomás nosotros Estoy aplicando Para un ajuste de estatus Entonces Mi esposo y yo trabajamos Ya tenemos como más de 20 años Aquí Hemos trabajado muchísimo Sí Gracias a todos Ganamos más o menos Pero Nadie quiere firmarnos Ahora sí que Es muy complicado la gente Es que Es que Han dejado Muy mala experiencia A quienes Tuvieron buen corazón De sacar a alguien Del atolladero, Tere Y por unos pagan otros Diva Exacto Sí Pero es muy duro Genio Sí ¿A quién se lo has pedido, Tere? ¿Qué te ha dicho que no? Cuéntanos Pues por lo regular Vecino Yo soy una persona Muy dedicada Ahora sí que a la casa Y al trabajo Igual mi esposo No tenemos mucha Amistad Solo así vecinos Y Muy poco contaditos Como dicen amigos No se alcanza Con los dedos de una mano ¿Verdad? Es cierto Y cuando se necesitan Pues No están No están Realmente no están Sí Es muy difícil Y por lo que oigo Entiendo Que por unos pagamos Ahora sí que otros Sí Desgraciadamente Niña Así es esto Y pues Ni modo Diva Ay Ojalá que todo se solucione Tere Nos sigues informando Porque me voy a quedar Con el nervio Todo el santo año Sí hombre Me sigues hablando No va a poder dormir No, no duermo De nervios Ay Diva de México ¿Cómo es usted? Dora Dora ¿Dónde vives tú, Dora? Al Moreno Vale Moreno Vale Bienvenida a tu programa Te escucha La diva de México Y el genio Mandi Me pude comunicar con ustedes Te miré Cuando miraron Tuvieron un partido Aquí en Moreno Vale En la vista Del lago High School Ajá Te miré Creo que fue en el Zizler Tuve tantas ganas De saludarte Pero la persona Que estaba conmigo No me dejó ni pararme Ridiculó ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que, que, que Que iba a hacer Que, que Que ni sabía ni quién era Ni te conocía Ni nada Entonces Yo mismo conoces Diva Lo conoces Le digo Yo quiero ir a saludar Pero si lo conozco Yo lo oigo en el radio Lo hubieras dicho Estuviste Estuviste a tres pasos de mí En el restaurant Zizler No pude hacer nada Pero mi Mi llamada para ustedes Es acerca del tema Que están tratando Sí No necesitas a veces Conocer mucho a las personas Mira, lo mío Es un poquitititito Diferente Tenía un dinero Yo en el banco En el Chase Me empezaron a robármelo Una vez me regresaron La transacción La siguiente vez Ya no me lo quisieron Hacer válido Lo saqué yo del banco Lo llevo a mi casa Es una cantidad De 70 mil dólares No Una cantidad De 70 mil dólares Que en menos de dos semanas Se desaparecieron de mi casa Con la misma familia Con la que vivo Pero 70 mil dólares Muchacha Me apunto uno 70 mil dólares Se lo juro Y no es una mentira Aquí vivo en Moreno Vale muy cerquita De la escuela De la vista Del lado High School Yo te creo Entonces Fue la misma familia Porque en la entrada De mi casa Había cámara Adentro de mi casa Obvio no Pero no se registró nadie Yo trabajaba Lamentablemente 12 horas Pensaba llevar mi dinero A otro banco Cuando reaccioné Yo trabajaba De lunes a viernes 12 horas De 6 de la mañana A 6 de la tarde Cuando yo reaccioné A ir a buscar mi dinero El dinero había desaparecido Completamente Bueno Pero obviamente Tus sospechas Tengo sospechas Yo lo vivo Con mis hijos Con mi nuera Con mi yerno Tengo sospechas Sabes que fue lo que hicieron Se llevaron el dinero Dejaron los sobres Donde yo tenía el dinero Supuestamente escondido En mi recámara Y estaba bien escondido El dinero Nadie miró Donde lo puse Lo que me llegaba Un caso De que pusieron Alguna cámara En mi recámara Por eso tiene que tener Mucho cuidado La gente Yo sentí Y solo fueron dos semanas Las que tuve el dinero En mi casa Entonces Llamé a la policía Automáticamente Rapidito En ese instante Llegan los sheriffs Y me dicen Ok Dice ¿Sabes quién? Dice Pides comprobantes De que el dinero Era tuyo Le dije Claro Dice Me das un statement De todo el año Del banco Te lo doy Yo se los entregué A la policía Mira Ellos se llevaron Los sobres Con las huellas Sacaron huellas Del lugar Hasta ahorita Han pasado seis meses Desde noviembre Pasó esto Me dejaron Sin navidad Me dejaron en la calle Y como dicen Una mano atrás Otra adelante Tus propios hijos Hasta ahorita Cada Cada semana Cada semana Hablo a la policía Voy a la policía A ver si me tienen Respuestas Mi amor Te voy a decir algo Y no creo Dora Permítame Alex Dora No vayas a hablarle A la policía Sienta a tu familia Y diles ¿Quién de ustedes fue? Seis meses después Ya no hay nada Que hacer Pero no Pero no Pero seis meses después No Pero así sé De quién me voy a cuidar En el futuro Mi genio No Ya 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 dejaron bien claro Cuando pasó Lo del dinero A los dos Tres días Yo los junté Un domingo A todos Y les dije No se me hace Justo Que hayan hecho eso Le digo Regresen mi dinero Lo más que tengan Yo no creo que en dos semanas Se pudieron haber gastado Setenta mil dólares Mira genio Te digo una cosa Todos me escucharon Como a los dos Tres días Que yo hablé con ellos En el garage Tengo un refrigerador Arriba Aparecieron Dieciocho mil dólares Entonces se quedaron Con cincuenta y dos mil dólares Y tú sabes Que un ladrón de afuera No iba a venir A regresarme Dieciocho mil dólares Dora Yo le voy a decir algo Tristemente pues En los que menos esperamos Que nos den una puñalada Lo hacen y en repetidas ocasiones Qué triste tu situación Y qué triste que usted Tenga corazón de robar A su madre A su prima A su tía A la familia Se le respeta Es increíble Que no tengas corazón Para hacer ese tipo de cosas Discúlpame Mira Dora Discúlpame Digo que Que hayas pasado Por esa situación También que aquel día Yo te haya amargado Tu comida Tu viejo celoso Te regañó Por quererme saludar Y qué cosas de la vida No Genio Lo peor del caso Que ni era mi novio Solo era un amigo Que iba conmigo Porque le pedías permiso Criatura Tú también Ya sé Me quedé con tantas ganas Y tanto eso Y te digo Lo peor del caso No fue eso Tenía 20 años Que no miraba a mi mamá En diciembre A finales de diciembre Se puso gravísima En el estado de Michoacán La tuvieron internada En Guanajuato En una clínica Me tuve que salir Sin permiso Sin papeles Sin nada Pasé una aventura De las que ni siquiera Se pueden imaginar Y digo ¿Por qué pasan tantas cosas? Y en verdad Yo no me porto mal Con las personas No he robado a nada Siempre dice uno eso Yo no le hice mal A esta gente ¿Por qué? Yo les echo la mano Y mira cómo vienen A pagar Dora Hay alguien que todo lo ve Tardo o temprano La justicia divina Se hará presente Si la ley del hombre No actúa Por último Hay una señora Que se llama Teresa Que vive en Oxnard, California Y que nunca llama Este programa Y para nosotros Recibirla Pues es motivo de alegría De júbilo Platique con ella Por favor De México De júbilo Albricias Albricias Tere Albricias ¿Cómo estás? Tere bonita Bien, Diva Diva, yo le tengo una historia Rápido Y usted ya más o menos la sabe Ah, sí, ya sé ¿Se acuerda que yo le conté Que yo conocí a una persona? Sí Y la persona llegó Y me engatuzó Diciéndome que era Para poner un negocio El negocio era como De una agencia O algo así Dile al genio ¿Cuánto dinero fue? Pues fue bastante Diva ¿Cuánto es bastante Tere de Oxnard? Ah, pues Sin exagerar Yo digo como unos 18 18 mil dólares Es importante No creer en todas Aquellas personas Que vienen de rodillas A ofrecerte el oro Y el moro No todo lo que brille Es oro Si usted va a firmar Por alguien A la hora de comprar Un carro Una casa Es una deuda Grande Increíble Si usted firma Por alguien que está En la cárcel Pone de por medio Su patrimonio Tiene que firmar Por su casa Y este tipo Como no No tiene ninguna Responsabilidad Fácilmente Lo meten Serios problemas Claro Tengan cuidado Ridículas Mañana voy a venir A las 5 de la mañana Ah sí La diva estará En mi ausencia En su ausencia Porque el genio Mandará ya En la gira artística Y mañana a las 5 Ya le platiqué Diva de lo que yo hago ¿Le gusta o no le gusta? Me encanta Me encanta Y así como ella Le quiere saludar Un día me lo voy a llevar De gira yo Le voy a producir Retrátate con el genio Lucas Cuál reflexión Y cuál nada Por retrato Y les cobramos a 20 La foto ¡Diva de México! Señoras y señores Ya nos vamos Guapísima Y de mucho dinero Sí, gracias La diva de México Va 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 de México ¡Suscríbete al canal!